de mañana Este lunes, este magnífico lunes 25, Isabel, ¿verdad? Sí, sí. A 25 estamos hoy. Este lunes 25, Día del San Cobro, como se dice aquí. Antes se decía, el Día del San Cobro y Nuestra Señora del Manijo. Bueno, señores, nosotros encantadísimos de encontrarlos con ustedes en este lunes, iniciando la semana de mañana, como siempre, amado José Rosa, con ustedes y un equipo de profesionales que ya se integra, Fulvio Orenia, que está con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, maestro amado. Bien. Buenos días a todos ustedes. Gracias a Telenor, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes. Y un abrazo grande y un saludo afectuoso a todos los que siempre están con nosotros y también a los dominicanos que están fuera del subterruño querido. Desde mañana, saludos a todos. Que en esta época, Fulvio, lo sienten más que en cualquiera. Sí, sí, se siente. Yo pasé una Navidad allá. Se acuerda de salir afuera a bailar. Y no es igual. No, eso no tiene madre. No tiene, no, no. Aquí es que se machaca coquito. Exactamente. Para allá, no, allá hacemos unas Navidades muy frías. Muy frías. Metido en un apartamento con una calefacción a todo lo que da, porque si no, sea rica. Eso es terrible. Bueno, nada, para ellos, los que están fuera, los que están muy lejos, hay gente. Yo tengo un amigo en Alaska, Juan Francisco. Sí, sí, sí. Que es de aquí. Sí, Juan Francisco es de aquí. Sí, sí, sí. A veces interactúa con nosotros en algunos momentos. Sí, sí, porque él está muy pendiente de lo que ocurre, sobre todo en San Francisco de Macorís. Yo te lo tengo también en un programa que hago los viernes, mi emisora online, que se llama Noche Nostálgica. Es un programa de música del ayer que hago junto con mi esposa. Y entonces él se mantiene con nosotros en contacto, oye la música, pide canciones. Es una gran persona. Ahora, uno añora su pedacito de tierra con demasía cuando está por allá tan lejos. Mire, don Fulvio, la pregunta del día es interesante. Dice, me parece que es una pregunta que hay que tratar de ver cómo la gente interactúa con nosotros con relación a ella. La pregunta dice, ¿cuáles iniciativas considera usted deben implementarse para contrarrestar la violencia contra la mujer? Por favor, si lo tenemos y me la pueden poner en pantalla para grabar. Interesante pregunta. Interesantísima. No está, ok. ¿Cuáles iniciativas? Oigan bien. ¿Cuáles iniciativas considera usted que se deben implementar para contrarrestar la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer específicamente? Que, por cierto, ayer hubo una marcha muy grande en todo Santo Domingo y esto va creando conciencia. Y una actividad que se realizó en la capital con el perdón tuyo, Fulvio, y que se replicó en… En Santiago. No, en Salcedo. En Salcedo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La caminata de las mariposas. Así es, así es. Que, por cierto, esto crea conciencia. Esto es un problema multidisciplinario, un problema complejo, un problema que enlaza muchos temas, muchas debilidades del ser humano y que debe de tratarse a profundidad. Y que yo pienso que la Procuraduría General de la República, siempre lo he dicho, no ha dado en el clavo porque está tratando como fiscal, está tratando el tema de los feminicidios como lo que es una institución que engloba al ente persecutor del sistema penal dominicano, que es el Ministerio Público. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Porque está afectando a un individuo que se presume está totalmente normal. Claro. Entonces viene un sentimiento, viene un afecto que en la mayoría de los casos sucede por asuntos de celos, ¿verdad? Así es. Y le convierte su psiqui mental, su facultad de pensamiento y se la anubila y se convierte en un animal cualquiera. Así mismo. Sin faltarle el respeto a los animales, ¿verdad? No, 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 claro, claro. Sí, tú hablas de animal por lo irracional. Por lo irracional. Claro, sí, por lo irracional. Bueno, este tema hay que trabajarlo durante todo el programa y hay que seguir trabajándolo en este país porque realmente tenemos muchas deficiencias. Valernos de nuestros profesionales en psicología. Claro, que hay mucho y muy buenos. Un comportamiento humano, valernos de ellos para abrir mesa de diálogos y buscar soluciones porque tampoco, amado, es un tema que se debe usar para la política. No, no. No se puede politizar porque es un tema extremadamente serio que está pasando en nuestra sociedad y no podemos continuar. Tenemos que detener en todos los órdenes la violencia entre familiar, la violencia entre parejas, la violencia entre nuestros seres queridos. Así es. Fulvio, dime cómo anda el clima. Explícame. Bueno. Cómo anda todo. Mira, el sábado hizo un frío, como tú dijiste. Pero bueno. Sí, sí. Bueno. Yo se lo dije a Sócrates, no me lo creyó. Yo tengo entendido que la temperatura, yo tengo entendido que la temperatura, llega Carolina, señores. Acaba de entrar la reina de este programa. Buenos días, Carolina. Buenos días, ¿cómo estás? Placer de verte. Buenos días. Feliz lunes. Feliz lunes. Feliz lunes a toda la gente, por supuesto. Buenos días. Las temperaturas van a mejorar, ¿verdad? Claro. No, no. Yo se lo dije a Sócrates, no me creyó. ¿No crees? Porque el pronóstico del tiempo, como lo dice el nombre pronóstico, es un pronóstico. Sí, sí. Hay condiciones variables, bastante, hay muchas, que pueden hacer cambiar a veces esos pronósticos. Ok, sí. Pero hoy, de acuerdo a la oficina de metrología, tenemos condiciones de tiempo estable. Hay pocas posibilidades de lluvia, vamos a tener un cielo parcialmente nublado, en la mayoría de las veces claros. Sí, la temperatura está más agradable. Ahora mismo aquí está en San Francisco de Macorí, a 18 grados, ¿se siente, amado? Sí. A 18 grados. Vamos a tener durante el transcurso del mediodía, esas primeras horas de la tarde, 32 grados, pero ya en la noche volverá a tornarse a 19 grados. Es decir, ya tenemos el fresquito, tenemos un sereno espeso de noche también, característico de esta época por la humedad del aire, y con el frescor se va a sentir más. Estas son las condiciones del tiempo, estable para el día de hoy. Bien, señores, continuamos con nuestro espacio de esta mañana, de este lunes, iniciando la semana. Ya está con nosotros Sócrates Mercedes, el incrédulo Sócrates. Buenos días. Buen día. Te voy a explicar por qué lo de incrédulo. Adelante, adelante, adelante. Porque te sorprendiste cuando Fulvio dijo, no, las temperaturas iban a bajar hasta 18 grados. Y yo, ¿qué? Eso sí es verdad. Oye, el sábado se puso bueno Sócrates. Sí, fue una coincidencia. Oye, es tu muchacho más fuerte. Qué duro, qué duro. Qué muchacho más fuerte. No, no, cuántas cosas. Buenos días, Sócrates. Buenos días, buenos días, buenos días. Miren, el gran tema que nosotros tenemos, voy a entrar en el tema mío, el que me corresponde a mí en este momento. Mirna Flores Schank, gerente del programa de género y derechos de Profamilia, también deploró la forma en que se manejan esas informaciones en la prensa. Ella dice que ve medios de comunicación, aborda un feminicidio de forma sensacionalista. Bueno, eso es verdad y es mentira. Y es verdad porque el medio de comunicación informa. Nosotros estamos ahora mismo metidos en un universo informativo, que es un universo en el cual la gente anda buscando la información primigenia. Y la más caliente, la más del momento. ¿Por qué? Porque tenemos una competencia, si se quiere desleal, vamos a encomillar eso de desleal, porque en realidad no lo es. Pero bueno, para airear un poco cuál es lo, cómo es que estoy planteando, cómo lo estoy planteando, con las redes sociales, todo el mundo en este país tiene un teléfono inteligente, un smartphone de alta gama o de media gama. Pero pasa algo, Amado, en el comportamiento humano, que generalmente la noticia de morbo o negativa tiende a correr más rápido. Y no se expresan tantas cosas positivas que se dan, adelantos científicos, otras actividades humanas. Pero sí, cuando hay asuntos de homicidio, cuando hay asuntos de muertes y cosas entrelazadas con esas noticias. Eso ha sido siempre, el proceso penal o lo que está relacionado con el proceso penal es sensacionalista. De hecho, hay una teoría que yo se la compro a... hay un autor español de apellido Anitúa, no me acuerdo el nombre de Anitúa, no sé si tú lo recuerdas. Anitúa, escribió un libro interesantísimo, que fue su tesis doctoral, que se titula, tenemos una llamada sobre la tesis. Buenos días. Aló, buenas. Encárguese usted, que es el recibidor. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por ser otra primera llamada. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Sí, es Albania Peña que habla, doctor. Hola Albania. Hola Albania. ¿Cómo está mi vida? Cuéntame, ¿te mejoraste? Mi antiguo compañero de panel. Sí, ¿cómo te sientes? Estamos bien, en pie de lucha. Qué bueno. Estamos hablando precisamente del tema de la mujer a propósito de lo que dijo doña Yanet Camilo y la señora Chan, que es la encargada del programa de feminicidio. Estamos en el tema. Si quieres aportar algo con relación, yo decía a principio del programa, para ponerte un poco en contexto, el hecho de que nosotros, bueno, nosotros ya, ya no nosotros, ya yo no estoy en el Ministerio Público, pero creo que el Ministerio Público aborda el problema desde el punto de vista de la persecución penal y eso quizás no sea lo más adecuado. Yo estoy totalmente de acuerdo de que una persona, cuando el hombre mata, no solamente con cárcel se va a resolver con una prisión, sino que hay que tomar eso ya desde un punto de vista de la salud, de la psiquiatría, de que ver cómo ese ser se puede recuperar. Porque cuando se mata una mujer, se afecta a toda la familia, al entorno, a la sociedad, y hay unos hijos que quedan en las escuelas y son los que van a estar en la sociedad. Entonces, no solamente debe ser, estoy de acuerdo, desde el punto de la persecución, sino desde el punto de la sanación, de tratar a esa persona. Porque realmente han ocurrido muchos hechos de muerte, han matado muchas mujeres y pudo haberse evitado. Porque esa persona hay que tratarla. Cuando está el hombre preso, ¿quién le está dando tratamiento? Hay que darle tratamiento porque es que va a volver a reincidir en la sociedad y puede volver a delinquir. Porque cuando la persona comete un asesinato una vez, puede hacerlo otra vez. Hay un trastorno y tenemos que abocarnos a trabajar eso también. También aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a toda la comunidad, a toda la población, y a ustedes también, a que nos acompañen. Yo les envío una comunicación de que vamos a hacer una caminata y el punto de reunión es a las ocho y media frente a Telenor. ¿Cuándo es eso hoy, Albania? Yo le mandé a usted mismo, doctor, una comunicación expresa a usted. No me la han entregado, la voy a procurar en recepción, pero si puede dar la información aquí desde ahora, pues te lo agradecería mucho. Desde el jueves yo se la envié y se la dejé en recepción. Ah, ok, muchas gracias. Pero dame el dato, ¿es hoy la caminata? Es hoy la caminata. Desde las ocho y media de la mañana nos vamos a reunir frente a Telenor y vamos a hacer una ruta, pasar por la Bienvenido, a entrar por la Ocho y así llegar a la restauración. Y luego en el parque vamos a culminar ahí con algunas palabras. Hay algunas paradas, hay una parada que está encargada de salud pública, otra parada de educación, porque salud pública está involucrado. Y entonces realmente hacemos el llamado a que tomemos conciencia, que todos y todos tenemos que unirnos, porque ya es insólita la situación, ya están perdiendo muchas mujeres, ya hay muchos niños y muchas niñas en la orfandad. En la orfandad, producto de eso, entiendes. Y además estamos muy concernados en todos los sectores. Albania, aclárame un dato que tengo aquí. Producción de este programa me pasa la información de que del 2005 al 2019 han habido 1.295 muertes de mujeres a manos de sus parejas. ¿Ese número es así? ¿Es real? Bueno, ahora mismo yo no tengo la estadística a mano, pero sí le puedo decir que en este año van de 69 a 70, porque hay muchas mujeres que han muerto en varias circunstancias, que han matado hombres, hay otras que no se han reportado, pero hasta ahora hay 69. Ya, bueno. Lo único que en eso tenemos un poquito, no había, que en la provincia de Duarte solamente este año, hasta el momento, solamente ha habido un feminicidio, que fue el policía que mató a la señora de Génimo. Es decir, que la integración de la sociedad, de todos los hombres y mujeres, a pesar de que hemos tenido muchas denuncias, a pesar de que constantemente nosotros estamos reportando y estamos rescatando mujeres, que ese es un trabajo que quizá la sociedad no sabe, que San Francisco no sabe, porque hay que hacerlo discreto. Nosotros tenemos una tasa de acogida y toda la semana, hay semanas que nosotros tenemos que rescatar cinco mujeres de aquí, de la provincia, con sus hijos y de sus hijas. Eso es algo tremendo, porque hay que buscar las que son del aguacate, que son de Osto, de Castillo, de la provincia entera. Y ahora, constantemente estamos en ese rescate. Bueno, gracias. Porque es extraordinaria la situación, tenemos todos que unirnos, porque hay, no una pandemia, yo diría que ya esto se le pasa a una pandemia, se le pasa a un virus, y hay que buscar, hay que buscar la vacuna. La manera de contrarrestar. Sí, hay que buscar la manera, desde todas las instancias, desde el Estado, la sociedad, hombres y mujeres, los vecinos, todos tenemos que empoderarnos, porque una sociedad violenta, una sociedad donde no se respete la vida de las mujeres, es una sociedad que no tiene... Gracias, Albania, por tu llamada. Gracias, Albania, te agradecemos la información y la invitación a la caminata hoy a las 11, partiendo del frente de Telenor. Eso es acá, en la avenida Fran Grullón, en el parque José Francisco Peña Gómez, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle algo ya para ir finalizando el tema. Hay una cuestión acá, y es que el hecho de que las autoridades se alegren de la baja de un 25%, pero tenemos 62 en lo que va de año, es indicativo de que el problema es grave. Voy a aprovechar para saludar a Francis, que se integra. 62, dice aquí. Más de 62. Tengo aquí, buenos días, Francis. Buenos días. Buenos días, Francis. Carolina, Sócrates, y buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios, de la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender todas estas cosas. ¿Tú tienes otro número? Sí. Además del 62. Estaba mirando que lo que va de año son 70, porque se han sumado unas tantas en los últimos... Ah, bueno, es posible que no estuvieran recogidos aquí. El fin de semana pasado fueron tres juntos. Tenemos otra llamada, a los buenas. Buenos días, adelante. Buenos días, sí. Buenos días. ¿Puedo agregar algo al tema? Bien. Adelante. Sí, yo opino que la pena de muerte para mí vale algo en la sociedad porque se eliminan estos antisociales. Yo opinaría que en vez de tres meses de coerción, serían tres meses para quitar la vida y así se limpia el país, definitivamente. Gracias por tu intervención, muy amable. Mira, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte en ningún escenario porque la pena de muerte es muy peligrosa. Y es que ya él tiene su pena de muerte porque cuando comete eso se mata. Claro, regularmente el feminicidio termina en suicidio del autor. Y era lo que decía, hay una cosa que hay que verlo desde este punto de vista. El autor de feminicidio no es un delincuente. Ningún delincuente comete un delito y se mata. El único delincuente, no delincuente, el único autor de un hecho penal que comete un delito y se suicida es por cuestiones pasionales. Es cuando se da el feminicidio. Lo que hay es que trabajar es la cabeza de la gente. Lo que hay que trabajar es el pensamiento de la gente, es el cerebro de la gente. Ahí lo que entra más. Un caso de esta naturaleza necesita más de un psicólogo, de un psiquiatra que de un abogado o de un juez o un fiscal para que lo persiga. Eso es mi punto de vista. En relación a esos aportes que tú has, Amado, y que nos han hecho los amigos televidentes, tenemos la pregunta del día y sería bueno escuchar qué opinan la gente y que por favor a través de WhatsApp nos manden. Vamos a poner la pregunta ahí. ¿Sobre qué piensan los ciudadanos sobre las iniciativas que se deberían de tomar o de iniciar para contrarrestar la violencia contra la mujer? Mándenos su opinión, porque es un tema que está preocupando mucho a la sociedad dominicana y no necesariamente porque hoy se celebre el Día Internacional de la Mujer. Tenemos meses en esto. Yo pienso que a riesgo de ser mal interpretado se exageran las reacciones. El problema no se trata de violencia contra la mujer, sino de violencia contra los seres humanos. Hay violencia contra los niños, hay violencia contra los hombres, hay violencia contra los animales, hay violencia contra la sociedad. La verdad, nosotros promediamos, nos lo reiteran cada día, tengo que reiterarlo, un quinto grado de educación. Nosotros somos una sociedad bastante violenta, con poca formación, con mucha exclusión, con mucha desigualdad. Cuando se habla de que se sensacionaliza la noticia de un feminicidio, que es, tiene ese nombre porque, porque sí, el legislador quiso ponerle eso. Yo no estoy de acuerdo con el nombre. Claro que no. ¿De qué? Lo que se está atendiendo es a invisibilizar las cosas que pasan. Si usted no comenta las cosas que están pasando en la sociedad y que usted siente que necesita transformarlas, que usted las oculta, entonces el daño está ahí, le está haciendo daño a la sociedad y no le está aportando ninguna solución. El problema de todos los mecanismos que yo veo que se han planteado es que todos son reactivos, ninguno es preventivo. Y el asunto de la violencia del ser humano, porque no es violencia del hombre contra la mujer, es violencia del ser humano. Se cura con educación, no con otra cosa. Bueno, yo los voy a invitar a ustedes a que escuchemos el mensaje navideño de la Casa de los Salones con Nicolás Hidalgo. Adelante. Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Como siempre, este equipo ya está completo. Y a esta hora recibimos a Tony García, que está con nosotros para las informaciones deportivas. Anoche, anoche me acosté, me acosté contento de ganar las águilas. Recojan de ganar las águilas. Yo pensé que él iba a decir, ganamos los gigantes. No, no, ¿qué ganamos? No, no, amamos. Ganamos las águilas. Gran cosa. ¿Cuántas cosas? Él es Aguilucho. Yo soy de los gigantes. Sí, también, ese es tu derecho, ¿verdad? Sí. Y el mío seguir siendo de las águilas. Y apoyar a San Francisco. Seguir siendo Aguilucho. Sí, es las cosas. Hubo una amiga tuya y de Sócrates, de todos ustedes, que me insultó porque yo publiqué eso. Y Belice es Aguilucho. El Julián Javier, el Julián Javier, parecía más de las águilas que de los gigantes. Amado. Y Belice es Aguilucha, la amiga de Salcedo. Saludos a Ibelice, saludos a Ibelice. Esa es de la mía. Parecíamos los visitantes y no los locales. Ay, qué cosa. Cuántos Aguiluchos, Dios mío. Lo que pasa es que imagínate. Y estamos en el fondo. La tradición. Y nuestra excompañera Raquel es Aguilucha. Sí, también. Espero que se haya recuperado de un susto con un pequeño accidente. Está muy mejor, gracias a Dios. Sí, súper. Vamos a los deportes, señores. En la categoría de baloncesto U14 ya hay un nuevo campeón, que es el equipo de los Rieles, que se proclamaron campeones al derrotar al conjunto de San Vicente. 97 por 86 en el último partido de esta final, que se jugó ahí en el techado San Martín de Porres, por los más destacados, por el equipo de los Rieles, Justin Duarte. Esto es demasiado, 45 puntos para ese jovencito. Raniel Sánchez, 21 puntos. Y por el equipo de San Vicente se destacaron Brailing Aguas Vivas con 25 puntos y 22 para Steven Paula. Así es que el equipo de los Rieles, ahí está la celebración final. Se gana, o sea, se corona campeón del torneo U14, que organiza la asociación de baloncesto de la provincia Duarte. Tenemos algunas declaraciones por parte de Alexis Cruz, que trajo los muchachos, parte de los muchachos del equipo, al programa de la asociación Avaproductv. Así es que vamos entonces a ver si tenemos las declaraciones de Alexis Cruz. Adelante. Estamos felices de haber ganado esta categoría nuevamente. Este tercer año, que ganamos este torneo U14, y nos estamos preparando inmediatamente para el próximo año. ¿Cuál es la metodología a seguir ya en los próximos eventos que va a tener precisamente el equipo de los Rieles? Bueno, nuestro fin es seguir desarrollando el talento y en el proceso seguir ganando eventos para nuestra grupo. ¿A quién le dedican este triunfo? A toda la comunidad y en especial a los atletas que se esfuerzan cada día en dar lo mejor de sí. Bueno, ahí estaban las declaraciones por parte de Alexis Cruz, que ya tiene dos años de manera consecutiva ganando este torneo en esta categoría. Se está haciendo un gran trabajo ahí en los Rieles. Hay mucho talento. Hay mucha preparación para estos jóvenes desde temprana edad, pues están practicando el baloncesto, están entrenando, formando a estos niños. Y felicidades para ellos. Los Doyers de Los Ángeles. El acuerdo fue dos años y 16 millones de dólares. Ante la salida de Brian McCann, ante el retiro de Brian McCann, pues el conjunto de los bravos ha optado por los servicios de Travis Darnot, que va a ser su receptor de planta para la temporada 2020. Siguen las contrataciones, siguen las reuniones invernales, ahora de los equipos, empiezan a reunirse los gerentes, empiezan a hablar de cambios, empiezan a hablar de posibles transacciones, cambio de jugadores y también de transferir jugadores para acabar de pagar el monto de su salario. Yo creo que hay muchos conjuntos que van a hacer ajustes, como el caso de los medias rojas de Boston, que necesitan un cerrador, el caso de los Yankees de Nueva York, que necesitan un lanzador de cartel para agregarlo a la rotación. Yo entiendo de que estaríamos viendo este tipo de movimientos ya en este invierno que se aproxima a partir de diciembre 21. Ya es lo que hemos puesto, así está la situación, es todo lo que tenemos en deporte, esperamos que a partir de mañana el equipo de los gigantes pueda sacudirse y ya dejar de lado esas seis derrotas al hilo. Bueno, eso desmoraliza mucho al fanático. De hecho, como tú decías ayer, había más aguiluchos que gente de los gigantes y eso es señal de lo que está pasando. Bueno. La mejor promoción es ganar. Hay que decir que aquí hay muchos aguiluchos también en San Francisco. La mejor promoción es un pueblo que atiende sus valores, su equipo, lo que sea, el pueblo tiene que apoyar. Pero espérate, déjalo terminar, déjame terminar. Los gigantes somos todos. Es una frase que se acuña. Es nuestra marca ciudad. Hay quienes como amados que se han quedado en el tiempo, rezagados en las aguas. Yo no tengo que hacer todo lo que hacen ustedes, por Dios. Nuestro equipo. Yo tengo un cerebro propio. Nuestro equipo tiene que ser exaltado. No, hombre, eso no es así. Nuestra franquicia es buena. Se exalta lo que en algún momento te da orgullo. Y el orgullo es cuando se gana. Es ese descuento. Franco Macorizano con los gigantes. Pues sigue siendo gigante. Vamos a apoyar a los gigantes. Vamos a sacarlo de donde están. Yo me fui a la capital el sábado. A la que al terreno, a coger un bate. Yo me fui a la capital el sábado a apoyar a mi equipo. Aún en la situación que está. Bueno, pues yo soy gigante. Trabajas con tu equipo. Y sigo perdiendo. Trabajas con tu equipo. Señores, vamos a ver por qué esta gente tiene unas informaciones interesantes. Gracias, Tony. A ustedes. A ustedes. Un placer como siempre. Adelante, chicas. Vamos, hoy estamos a 25. Escuche bien. Vamos a... Amado y yo estamos haciendo unos negocios. ¿A qué que se refieren los muchachos cuando dicen, deja tu pampara? Pues yo no entiendo la verdad. Alguien que nos escriba. Sí. Ah, pero echamos y está la voz. No, ya tenemos WhatsApp. Ya tenemos WhatsApp. Vamos a escucharlo. Dijo, vamos a verlo. ¿Y la tableta? ¿Qué pasó? Vamos a... Acérquese, acérquese. Acérquenos para acá la tableta. Vamos a ver. La tableta. Sí. Buenos días. Ok, es en relación a la pregunta del día. Pero, ¿cómo los psicólogos podemos trabajar si en muchas instituciones no hay... Psicólogos. No hay psicólogos. Y en dónde, donde hay población que no quiere ir. O sea, ¿dónde hay psicólogos si la población no quiere ir? Ya que todavía en pleno siglo XXI estamos con el tabú de que los psicólogos somos para locos. Pero debemos saber que cuando tenemos algún problema mental o de conducta, debemos de buscar a los psicólogos. O sea, estamos dispuestos a colaborar en lo que sea posible. Hace tiempo que nuestro país requiere de una evaluación psicológica a todos. Mira, los psicólogos que están agrupados en una asociación... Para que no digan. Colegio, ¿verdad? Un diagnóstico. En un gremio. En un colegio. En un colegio. Sería interesante, Francis, tal vez te interese esta información que yo voy a decir ahora. Que sería interesante que los psicólogos aporten, bueno, como lo hacen todos los gremios, trabajando el tema de los feminicidios, qué está pasando, indicándole a uno, enseñándole a uno cuál es el camino. Porque ellos tienen mucha... Ellos, su profesión les permite hurgar en el cerebro humano y en la conducta humana. En la conducta, sobre todo. Ojalá y ellos se animen. Bueno, señores, vamos a la primera pausa del día. Esto es de mañana. Regresamos en breve. No se vayan. De mañana. De mañana. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en este subprograma de mañana. Como cada día, desde las 7 y hasta las 10, un equipo profesional llevándole noticias, informaciones, análisis, comentarios, para que usted comience el día bien informado y bien instruido en qué dicen las informaciones, sobre todo. Bueno, la pregunta del día, la repito. ¿Cuáles iniciativas considera usted deben implementarse para contrarrestar la violencia contra la mujer? Bueno, esa es la pregunta del día. Mantenga el feedback con nosotros desde el 829-451-3381. Ese es el teléfono de WhatsApp de este programa. Bueno, y... Tenemos a Vladimir. Tenemos a Vladimir, ¿verdad? Ahí está. Si no hay música, si no hay música, no hay noticias. Claro, pero ya se escucha la música, Sócrates. Ahí está la música, Sócrates. La música de las noticias. Con Vladimir Paula. Hola, muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Se me fue buenos días. Bueno, buenos días, Sócrates. Buenos días, Francis. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Julio Cinco. Buenos días. Buenos días. Lo que pasa en Salcedo. Bueno, bueno. Lo que pasa en Salcedo es rico, Sócrates. Se queda en Salcedo. Bueno, claro que sí. Anoche se quedó en Salcedo. Se quedó en el día de Conconque. Ojalá que Igalvin no esté escuchando un día de este programa. Pero, por Dios, doctor. Doctor. Lo que pasa en Salcedo. Lo que pasa en Salcedo es dinámico. Se queda en Salcedo. Doctor. Dímelo. Pero, por Dios, ¿qué vamos a hacer con Sócrates? Bueno, ese es tu hermano. Es un problema que tú tienes que resolver de hermano a hermano. Yo pensé que hoy no le salían las palabras. Amado, Amado. Y los demás. Anoche estaban por allá, tanto él como Francis. Lo vi disfrutando de Conconquemao. Así es. En una tarina en Casa Llena. En el Festival Hermanas Mirabal. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Estamos a un disfónico, ¿verdad? Sí, te oigo. Justamente. Me bocaína con tu garganta. Ya, ya. Julio. Hermano, desesperado por escuchar tus noticias. No me puedo ir sin escucharte. Bueno, Julio, mira. Decenas de personas hicieron un plantón en Bogotá, Colombia. Este domingo, frente a un hospital donde está ingresado en estado crítico un menor de 17 años tras la agresión de la policía durante protestas pacíficas en Colombia. Así que, Colombia sacudida este fin de semana por protestas. Ahí están las imágenes. Veamos. Chile representa lo que ha pasado con el pueblo colombiano. Desde que se montó el escuadrón antidisturbios, han matado muchos estudiantes, muchos líderes campesinos, populares, indígenas. Este es un escuadrón de muerte que no contribuye a la convivencia del país. Entonces, hay un patrón de las lesiones que estamos investigando que, en caso de identificarlo y de llegar, pues, digamos, a una confirmación, sería sumamente grave. Estamos haciendo adicionalmente un llamado a la comunidad nacional e internacional para que rodee la movilización en Colombia y, desde luego, para exigirle al gobierno nacional responsabilidades sobre la represión contra los manifestantes en Colombia. López Obrador, presidente de México, justifica el asilo que ha cedido a Evo Morales. Adelante. No queremos aquí, en México, golpes de estado. No queremos la imposición mediante la fuerza. Y aquí aprovecho a decirles que, por eso, siguiendo la tradición histórica, ejemplar de política exterior de nuestro país, se le dio asilo humanitario y político al presidente de Bolivia, Evo Morales. La Iglesia Católica celebra un paso por mi familia aquí en República Dominicana, tradicional actividad que realiza la Iglesia Católica. En esta ocasión, en Santiago, vamos a ver parte de lo acontecido. Adelante. Entrando en el ámbito regional local, señores, miren, desconocidos atropellan hombres y lo dejan abandonado aquí en San Francisco. Se trata de Junior Jiménez, residente en la ciudad de Santo Domingo. Veamos. Yo iba en la libertad y un carro salió de la Duarte y me empató. Entonces, él se fue, ni la cara da ni nada. Y él cree que se va a quedar así. ¿Cuántos días tú tienes ingresado? Yo tengo seis ingresados aquí, siete con hoy. Ellos me dicen que el lunes, que si Dios quiere, a ver si me operan, no sé. No tengo dinero, nada. ¿Qué te dice que no tiene, tiene el pie roto? Que tengo el pie roto ahí en las rodillas, tengo roto ahí el pie y no tengo los recursos para operarme ni nada. Él no ha dado la cara, nada, no ha venido a nada. ¿No sabes tú quién es entonces? Quieren y golpean a un joven por supuestas viejas rencillas en Nagua. Fue golpeado y herido de puñalada brutalmente en medio de una riña. Este joven, esto ocurrió en los limones del municipio de Nagua. Se trata de Gerson Manuel García, de 18 años, quien presenta herida de puñalada en el rostro y golpes en distintas partes del cuerpo. Heridas ocasionadas por unos tales Robert y Wilbert. Wilbert, según informaciones. Adelante. Y esa noche cogí yo para allá, cuando el amigo mío, y era medio taidecito, cuando yo le digo al amigo mío que yo me voy para mi casa, porque a mí debe de estar preocupada allá en la casa, el amigo mío me abrió la puerta, cuando me abrió la puerta, que yo salí como era tarde, en un barrio de corrupción, ahí mismo me metían, no sé si fue un palo o un machetazo, me metían ahí mismo. Pues sí, él había cortado otro también, y nada más, allá en Nagua, no es justicia, que llegan y duran cuatro días con el preso, y llegaron y lo soltaron y lo pusieron a firmar, y ve lo que hizo ahora. ¿Usted conoce a esa persona? Claro que sí. Nosotros lo conocamos. Robe y... Robe Luis. Robe Luis. ¿Y el otro? El otro se llama Huive. Huive. Justicia, que hagan justicia, porque ellos no están haciendo. Bueno, señores, miren, un nacional haitiano denunció que desconocido lo arrastraron y lo despojaron de un celular cuando se encontraba en plena vía. Las cámaras de vigilancia captaron el momento. ¡Ay, mi madre! Miren esto, señores. ¡Oh, Dios! Mírenlo ahí cuando le llevan todo al haitiano. Así que Ramón Yaques narra que lo desaprensivo se desplegaban, se desplazaban a bordo de una motocicleta, lo interceptaron y le robaron el celular mientras observaba un video en las redes sociales. Las cámaras de vigilancia captaron el hecho registrado aproximadamente a las 10 de la mañana en la avenida Frank Grullón, en esta localidad. Ahí están las imágenes una vez más. Miren el momento en el que... Escuchemos al haitiano, adelante. Yo sentaba ahí con el celular, estaba mirando el video. Entonces, un tipo viene, se agarró el celular. El motor estaba para la... Cuando iba a montar el motor, yo cumplí atrás. Entonces, yo agarré por noche. Casi yo lo tomaba ahí. Se corrió con el motor y se fue. ¿Te quitó el teléfono? Sí. Dicen que anteriormente también te ha robado cosas. Ella se metió el jueves de la noche, se metió ahí, se llevó una bicicleta, dos palos y un teléfono. ¿Cómo te conoces a él? No, yo no conozco a él. ¿Cómo fue entonces? ¿Tú te vas sentado ahí? Sí, yo te vas sentado ahí, pero yo te vas sentado y no conozco. El tipo, mira la chancleta de ella. Se dejó ahí cuando yo lo cruzé atrás de ella. Señores, miren, un hombre pide al INVI que le construya su vivienda en el Barrio Azul. Vamos a ver esta información. Adelante. Que se me fue y no me hicieron nada. Y todavía me faltan todas las cosas porque no tengo nada y no tengo recursos, no estoy trabajando. ¿Usted no ha ido con las autoridades? No, 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 no. Que yo estuvieron aquí, pero a lo primero y después no volvieron más. ¿Por ellos le hicieron la casa, la mayoría de la gente fue como? De madera la hicieron, sí, pero a mí no me hicieron porque yo no estaba aquí, pero duré dos meses ahí en esa casa y no me la hicieron. Estamos totalmente de apoyo con esta pareja que viven aquí en el Barrio Azul. Parejas que fueron danificadas por el huracán María. Y lamentablemente hasta el día de hoy, mira las condiciones en que estas parejas se están viviendo. Nosotros como Junta de Vecinos le hagamos llamado al INVI, le hagamos llamado al gobernador, también al síndico Álex Díaz y todos los funcionarios de aquí de San Francisco de Macorís. El PRD presenta boleta, escogen a Jorge Peña, candidato a vicealcalde. Veamos. En esta asamblea se dio a conocer los candidatos que van en cada una de las demarcaciones. En el caso de Zenoví, el compañero Jorge Luis Aldívar, que es el candidato al director y cinco vocales. Ahí nosotros vamos solos. La alianza no fue posible materializarla en Zenoví. Igualmente vamos solos en la peña. En la peña, Diony Suárez es el candidato por el Partido Revolucionario Dominicano y otros tres candidatos a vocales. Pedro Alfonso, la doña Mercedes Herrera y otros compañeros de allá de la peña. En el caso de Jaya, que ahí vamos aliados con el PLD y llevamos un candidato a vocal, que es el compañero Andrés Salvador Núñez. Y en el caso de Aguayo, también vamos aliados y la candidata a directora de ese distrito municipal es Ñurcas Rosario, del Partido Revolucionario Dominicano. Están las celebraciones de Jorge Peña. Aquí en San Francisco se realizó la caminata Un Paso por mi familia también. Así que ahí vemos las imágenes de lo que fue esta actividad. Veamos. Y nosotros como el buen ladrón tenemos que hacer un acto de fe y de inmediato asumir un compromiso ante Jesús y ante nuestra familia y ante nuestro pueblo, que queremos ayudar a quitar el yugo que escalaviza a las familias para que reine el imperio de la paz, de la alegría y del amor en ellas. Por eso hace ya cuatro años que terminó el sínodo sobre las familias en Roma. La finalidad de ese sínodo es que todos los miembros de la iglesia que... Bueno, ahí está, señores. Y él es recluso en medio de una riña en la fortaleza Duarte. Recluso se trata de confesor Antonio Bencosme, de 33 años, herido de dos puñaladas en medio de una riña por un tal mello. Adelante. Él lo hirieron en la cárcel con un muchacho que nunca ha tenido ni palabra, no ha pasado palabra ni nada. Y yo quiero que me investiguen en eso, porque mi hijo fue herido ahí. Si ahí no le prohíben a uno que está un pantalón que uno lleve. Vea, yo he llevado tres pantalones en este año, porque no más los reciben ni siquiera con una rayita. No dejan que uno entre con el dinero del pasaje. Entonces, ¿por qué los internos tienen que tener alma blanca? ¿Por qué? Eso hay que investigarlo. Yo quiero que esto llegue. Yo me voy a día a los últimos, donde yo pueda meterme, porque yo no puedo estar así pensando que mi hijo me lo van a matar en cualquier momento. Mi hijo está ahí, sí, yo sé que está ahí por una causa que lo dicen culpable, pero ya está pagando, nadie tiene que mandarlo a matar por medio de otro. Bueno, señores, ahí está. Y finalmente, el Festival Cultural Hermanas Mirabal 2019 atrae a miles de ciudadanos. Imágenes en estos momentos de lo que es el Festival Cultural Hermanas Mirabal, señores. Un despliegue de cultura, de todo lo que está sucediendo por allá. Se llevan a cabo actividades, atracciones en este festival. Así que ahí están las imágenes. Escuchemos. Como ven, estamos de fiesta. Estamos celebrando la fiesta del arte, la cultura, en el mes de la familia y en el mes de prevención de violencia. Son muchas las mujeres que han caído en manos de violencia machista, en manos de su pareja. Por eso queremos hacer un llamado a la reflexión, a la familia, a que creen más en valores y a que se unan al Ministerio de la Mujer. Una oportunidad de volvernos a reencontrarnos y también de disfrutar de la cultura en todas sus manifestaciones, desde baile, danza, teatro, pintura, expresiones artísticas de diferentes puntos del país que se dan cita diariamente aquí en nuestro Festival Cultural Hermanas Mirabal. Tenemos cinco días llenos de todo un derroche de cultura, de expresiones desde los centros educativos. Señores, ahí está increíble. Ayer estuvimos por allá. En realidad es espectacular lo que está sucediendo en Salcedo. Y a propósito, miren, el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú, llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en preferencia y en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land. A propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, felicidades para todas las personas. Ságanse de esa biblioteca. No me digan a mí que me salgan de la biblioteca. No, no, pero como comunicador. Dime. Permíteme saludar que no lo hice al principio, a esa flor que ustedes tienen ahí, a esa bella mujer, a Carolina. Hola, Carolina. Hola, Vladimir. Escúchame que no te salude al principio. Saludos, corazón. Bye bye. Un abrazo. Bye bye. Gracias por... Abur, abur. Feliz día, hermano. Cuídate, Vladimir. Quiero aprovechar para saludar a Yeryan, el lírico Yeryan. Buenos días, buenos días. El lírico en la casa. A todo el equipo de mañana, buenos días al equipo de producción y buenos días a toda la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y de telenor.com.deo. Yo te voy a hacer... Me encuentro aquí amargado en el día de hoy porque... Yo te voy a dar una sopa de libro para que tú veas... Me encuentro con que en este equipo... Si se puede aprobar en los libros o no. No saben quién es lírico. No, hombre, ¿qué es lírico? ¿Y quién es lírico? No saben quién es lírico. Atención, jóvenes. Aquí no saben quién es lírico. Carolina, ¿tú sabes quién es lírico? Primero es que la lírica... Un artista urbano... Primero es que la lírica... Ese llamado lírico no hace objeto de la lírica. No importa. Ellos conectan con un sector importante de la sociedad. Olvídate de eso. Ellos lo que hablan es un código que la sociedad, por ejemplo, los jóvenes entienden. Sócrates, ¿quién es lírico? Sócrates. ¿Pero los jóvenes son mayoría? ¿Quién es lírico? Lírico. Yo quisiera que me pongan un lírico de la canción de lírico. La tienen por ahí. Lírico en la casa. Yo lo tengo. ¿Ustedes saben que esa baila es música? Lírico en la casa. ¿Pero ve? Eso es música. Ese es un artista. Pero eso es lo que le gusta la juventud. La verdad que tu nivel de conocimiento... Es que eso no tiene que ver con el nivel de conocimiento. Pero claro, eso tiene que ver con el nivel de conocimiento artístico que tú tienes. No, lo que pasa es que esos son muchachos del género de Mbou, que están conectando con la sociedad juvenil y que... La antigua. ¿Qué podemos hacer? ¿Tú sabes cómo hacen esos discos? ¿Tú sabes cómo lo hacen? ¿Ve a una discoteca? La antigua, óyeme, óyeme, déjame hablar. ¿Tú sabes cómo lo hacen? ¿Cómo? Tú sabes más que yo de eso, porque tú no me estás regalando. Mira, es ciertamente, hay que decir. Esa música la venden, ellos la compran. Ahí no hay ninguna producción, ahí no hay ningún cerebro. Es que a los jóvenes no les importa la producción. Mira, independientemente de todo esto, de que sea... Sí, gracias, chamón. Independientemente de que sea... Lírico, expresión literaria, que trata de expresar un sentimiento y de motivar a ellos. Pero yo no sabía que el lírico... Lírico a la casa, no estaba preso aquí en San Francisco. No podemos copiar la realidad que se está viviendo en lo que tiene que ver con el consumo de la música urbana en la juventud. O sea, es decir, por ejemplo, ustedes no lo conocen, no escuchan esto, pero no hay un joven que no conozca o que no consuma esta música. Es una influencia muy fuerte la que están teniendo los artistas urbanos. Esos artistas urbanos son tan incapaces que ni siquiera aprovechan eso. Para tratar temas importantes de una sociedad que en este momento está en una situación... Y que esos muchachos salen del barrio. Que les importa. Esos muchachos lo que te están diciendo es lo que pasa en el barrio, cómo se vive en el barrio. Nosotros no vivimos en el barrio. ¿Y qué dice él cuando dice Marianela, Marianela? ¿Tú sabes lo que significa? ¿Tú sabes lo que significa? ¿Qué está mareado? ¿Tú sabes de qué? Ah, yo no sabía. ¿Qué es lo que se vive en el barrio? Pero mira, pero no podemos... Pero no resalte eso, resalta otros valores. Aprovecha eso para resaltar otros valores. Vamos a obviarlo a ellos porque son del barrio, porque son guaguaguá. Yo no les estoy obviando porque son del barrio. Pasa que tú sacas la procesión por la calle que te conviene, no joda. Mira, me sumo a esa partecita que dice Amado, de que no utilizan esos medios o esa conexión que tienen con miles y miles de jóvenes dominicanos para usarlo de manera positiva. Realmente son influencias y son influencias reales y verdaderas. O sea, tú a los niños, los muchachitos, en sus WhatsApp, en sus Instagram, es con esa música, es con esos llamados artistas que se identifican y que ellos entienden que los representan. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, yo pensaba, esta mañana o anoche, decía, bueno, pero no veo a ninguna de estas artistas urbanas famosas, aunque Sócrates, Francis, Fulvio y Amado no las conozcan, son famosas porque se conocen y se conocen mucho en República Dominicana. ¿Y quiénes son las que las conocen? Uno de los segmentos más importantes de un país, de una población, la juventud. Yo la conozco, Karen. Son mayoría. Que son mayoría y que tienen un rol importantísimo. Yo la conozco. A lo buenas. Buenas, buenos días, adelante. Adelante, hermano. Es mejor que otro tema ahora mismo, de más importancia. Llegó Yelian, amigo, ¿qué podemos hacer? Ah, pero ¿y qué usted quiere? Porque el tema a usted no le conviene, lo quiere cambiar. Porque no le interesa. Muchísimos jóvenes le están interesando. Muchachos que no saben bien lo que están haciendo. Gracias por su llamada. Gracias. ¿Qué es lo que pasó con esa señora? Pero son parte de la sociedad. Estamos en el tema de Carolina. ¿Qué trascendencia tuvo? Estamos en el tema de Carolina. Vamos a escucharla y luego ustedes interactúan. Pero creo que me parece que es un tema muy interesante. Sí, es un tema interesante. Aunque no lo quiera intentar aquí. No lo voy a tratar. Pero no se puede obviar y no lo podemos hacer de lado que hay una realidad de que hay miles y miles de jóvenes que consumen esa música, que se identifican con esa gente. Mira, se paró, se fue Sócrates porque los temas de la juventud no le interesan. Yo le voy a preguntar. Porque creen que es así la comida. Mira, se van. Bueno, las hijas tuyas, Francia, yo creo que no están acá. Sí, a ver si escuchan Dembow. Los de Fulvio. Las tuyas. No, no, no. Claro que usted oye Dembow y cuando van a la discoteca es solo que bailan. Y lo que quieren escuchar es lo que esos tigres le dicen. A los míos les gusta la bachata. Oye, el gran problema lo tengo yo, que el mío oye una jerigosa así. ¿Y en inglés? ¿Sabe usted lo que usted está diciendo? Mira. Oiga, qué cosa. Pregúntale si va a la discoteca. Si no baila Marianela, del línico. Los bailan. Claro que los bailan. Vamos a presentar, quiero presentar algunos de los puntos más relevantes que presentó. Vamos a tener una llamadita. Sí, vamos a tomar la bolsa. Aló, buenos días. Aló. Adelante. Adelante, caballero. Es Francisco Alberto. Saludos, Francisco. Adelante. Mira, respecto al tema de la música urbana. Es una realidad social terrible. Adelante. Yo quiero decir. Ajá. Yo vivía aquello tiempo. Ajá. La juventud en aquello tiempo. La juventud no conocía esa música. Y no había tanta corrupción. Segundo, está bien que esos músicos, esos muchachos están buscando su comida. Pero en el fondo, en el cerebro, no tienen esa música, no tienen letra, no tienen sentido. Porque es una, es una, es una entominoquera que ellos le meten. Y atrás de esa música, se está moviendo muchas cosas raras. Por eso es que la juventud ahora no quiere estudiar. Lo que quiere es lo fácil. Desde que oyen esa música, creen que el dinero está en la calle, que se va a oír en la calle. No se le importa una como la otra, tener mujeres, tener hijos. Lo que piensan en esa música, en la juca, eso es lo que trae mucha corrupción. A la vez, en este tiempo, modelo. Gracias por su llamada, muy amable. Él dice, tiene unos aspectos interesantes, que detrás de la música se promueven otras cosas. Claro, lo que dijo Geryan es marianela. Sí, marianela. Eso es marihuana. Y la verdad es que, como una realidad social, tenemos que tenerla al pendiente para poder evaluar. Marianela en la casa, fumando marihuana en su casa. Tú conoces a Mariela delante. ¿Tú crees que es porque él se le está buscando cuando dice la policía? No, tú lo conoces. Es precisamente para que entendamos cuáles cosas son nocivas y cuáles nocivas. Tenemos otra llamada, las buenas. Adelante. Por favor, bajen. Por favor, bajen. Por favor, por favor. Bajen. Ok. Adelante, buenos días. Aló. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante, por favor. No, yo le voy a dar al amigo que está en el panel, que está defendiendo la música urbana. Sí. Usted no se da cuenta que el amigo tiene una enfermedad de mucho. Esa enfermedad se llama la ignorancia. Se llama la ignorancia. La ignorancia, ignorancia, ignorancia. Pero yo creo que es a ti que te lo da. Gracias por llamar. Es a mí que me lo está diciendo. Le compro esa, soy ignorante. No, no, él se refería al... O al amigo... Sí, al músico. No, no sé. Miren. Llame de nuevo y diga quién te refería. Pero si es a mí, yo se la compro. Yo soy un ignorante. Ya lo decían, gran científico, todos somos ignorantes. Pero esta experiencia que vive la República Dominicana son experiencias sociales que se están dando en la, se están replicando en la sociedad. Y yo entiendo que son necesarias para su evaluación y poder tener una idea cómo superar. Francis, y las nueve escuelas, ¿qué son? No, esa es la única canción que a mí me gusta. Aquí ponemos la música de las nueve escuelas para los jóvenes. La única canción que... Mira, yo quiero pensar en el código. Vamos a escuchar Carolina. No. Que empiece ahora. No, no, no. Dale el tiempo de ella. El tiempo ahora. Que le robamos el tiempo. Vamos a lo correr de ahora. Mira, yo quiero presentar los resultados que arrojó una investigación que para el fin de semana, jueves, viernes, salió en los medios sobre algunos aspectos fundamentales que nosotros tenemos como sociedad y que los resultados que arrojó esta son un tanto de preocupar. De alguna forma lo sabemos, pero ya cuando se presentan a modo estadístico y de investigación científica, pues, tenemos más certeza de eso que pensamos. La universidad, una universidad, vamos a decir, de Vanderbilt. Y la encuesta, la encuestadora Barómetro de las Américas hizo una investigación en diferentes países de América Latina. Entre esos estamos nosotros. Tengo los datos ahí en imágenes para presentar algunos de los aspectos que ofrecieron unos resultados, pues, que hay que tratar y nosotros de alguna forma nos preocupa a propósito de la juventud. Donde la intención de salir del país, la intención migratoria de los jóvenes de la República Dominicana tiene un porcentaje altísimo increíble. Otro de los aspectos, el tema de la religión, el ir y venir o del hecho de las personas en estos tiempos, hemos visto que hay una salida entre una y otra identificación religiosa. Y la credibilidad de los dominicanos en lo que tiene que ver con las instituciones. Mira, en lo que tiene que ver con la identificación partidaria, ahí presenta los datos. En una comparativa para el 2012, un 63% de los ciudadanos simpatizaba por algún partido político. Para el 2016, un 42%. En 2002, en cuatro años, disminuyó. Pero para el 2019, a la fecha, un 36% de los dominicanos cree en los partidos políticos. Si vemos el descenso, si vemos cómo ha disminuido... No, 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 esto es una norma mundial incluso. La razón por la que tú ves que en lugares como España ganan asociaciones de ciudadanos, Somos Más, Junto Podemos, Diablo y su Hermano, esas cosas ganan precisamente porque la gente no confía en los partidos políticos y ese es el reflejo. Y los resultados que estamos viendo como en las elecciones de Uruguay, que fue, todavía no se han podido determinar quién ganó, pero muy reñidos. Lo mismo pasó en España. Y ese no tenía partido. Sí. Eso posiblemente, también, como vemos, estábamos acá en República Dominicana. Es lo que tiene que ver con la credibilidad de la gente que representa a los partidos. Al punto en que se encuentran los partidos políticos, no solo en República Dominicana, sino como bien dice Amado, debe de llamar la atención de quienes hacen ejercicio de la política. ¿Qué está pasando con el desempeño de la misma? ¿Qué está pasando con los ciudadanos que entienden que no están haciendo lo que tienen que hacer, que no los están o que no nos están representando a través del ejercicio de la política y de las instituciones que ellos manejan? Bueno, cuando vemos que año tras año va disminuyendo, sí. Vemos que está en un 36% que ha ido disminuyendo. Cuando esto llega a un 5 o un 10, ¿qué va a pasar? O sea, va a surgir gente de los pueblos. Van a decir, bueno, nosotros no queremos ya estos partidos políticos tradicionales y van a renacer o van a surgir nuevos poderes o nueva gente de la fuerza del pueblo. Vamos a presentar otro de los datos arrojados. ¿La fuerza del pueblo? No, no, jamás. Oye, van a surgir otros poderes de la fuerza del pueblo. Mira, con el tema de la identificación religiosa que presenta un declive para el 2019, 2008 un 68%. Para el 2019, un 50% de la gente ha cambiado su identificación religiosa. En lo que tiene que ver con religiones como las evangélicas, donde hemos visto un auge en San Francisco de Macorís y en el país, donde se han ido conformando nuevas congregaciones, si es el nombre, donde ya la gente pone sus iglesias y todo esto. Pero vemos que con el tema religioso y las iglesias debieran, en este sentido... La católica, tú dices. Las católicas también, los resultados... Porque eso se refiere a la católica. Y a las evangélicas también. Frente a las evangélicas, la católica ha ido disminuyendo. Vamos a presentarlo. Mira, el 67% en el 2008 se identificaba con la religión católica. Para el 2019, un 49%. Entonces, hacemos la comparativa para el 2008 al 2019. Ha ido a un aumento a un 26%. La gran diferencia está en que el evangélico, los protestantes, tienen más contacto con su feligresía. El cura, el cura tradicional de la iglesia católica... Se ha quedado en el poder. Exacto. Y aquel cura que tiene mucho contacto con la iglesia católica, con su feligresía, eso es llamado los curas en reflexión. Ese movimiento que se desarrolló ha sido desdeñado de la iglesia. Ha sido enfrentado por la iglesia tradicional. Entonces, indudablemente que sea de más, el rito católico, la misa, es una repetición idéntica cada vez que tú bailas. La gente se cansa de lo mismo. Nosotros, de hecho, le hemos preguntado cuando estamos con algún padre, con algún representante de la iglesia, en el caso de la católica, que debe de llamar a la reflexión en el caso de esta religión. O sea, ¿se debe de modernizar la iglesia? ¿Debe de ser o tener ese contacto más con la ciudadanía? ¿No ser el discurso el mismo de toda la vida? ¿Qué está pasando? ¿Que la iglesia evangélica tal vez le esté ganando ese público religioso a la católica? Lo mismo de siempre. Y además la iglesia juega al miedo, y el miedo nunca es inocente. La manera hasta de hacer los cultos, eso sería algo que tú dices, bueno, ¿cómo la gente se sienta cuando va a la iglesia católica, que se sienta y escuchar al padre a decir, a ofrecer la mísica? O cuando van a estas congregaciones cristianas, que tú lo ves, pues, muy, vamos a decir, adorando a Cristo y todo lo demás. ¿Tienes algo, Sócrates, que apuntar? No, no. Ok, bien. Estoy pensando si a ti te preocupa que se esté pidiendo a ofrecerse católico. Estoy presentando los aspectos, no me preocupa a mí, pero aquí hay miles y miles de gente que sí se congregan en las religiones, tanto religiosa como católica, y quiero presentar este dato, pero no es nada, pero permíteme presentarlo. No es nada porque... ¿Por eso no debiste preguntarme si te iba a ofender o si te iba a responder? No, porque te veo como pensando, pensé que ibas a hacer algún aporte. Continuamos. Lo que pasa es que también podías responder menos ríspido. Vamos a presentarlo. Cógelo, pero venga acá. Debe ser asimilado. No, yo no creo. Si se está yendo gente de la religión católica para la religión evangélica. Pero a ella le preocupa eso. Las iglesias juegan un rol, Sócrates. Estoy preguntando si eso le preocupa. Sí, yo le preocupo. Las iglesias... Ella tiene derecho a que le preocupa. Claro. Sí, mira, yo sé que tú no crees en eso y que eres ateo, pero eso no te importa ni te preocupa. Pero las iglesias juegan un rol en la sociedad. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Hay gente que pertenece a ella. Se supone que son entidades que buscan de alguna manera contribuir al mejoramiento y al buen funcionamiento de una sociedad. O sea, si tú dices, bueno, pues como no nos importa y no tienes razón de que existan, vamos a eliminarla si se pudiera. Pero hay una realidad. Es que mucha gente pertenece a las iglesias y por eso quise mostrar estos aspectos en lo que tiene que ver con la delincuencia y la inseguridad. Me sorprende que el dato no haya sido tan distante del 2017 al 2019. De un 17% el aumento de la delincuencia a un 25%. Estamos hablando de 8 puntos en 9 años que a percepción de nosotros entendemos... Lo que pasa es que hay una equivocación en la medición que hace la gente común en la calle. ¿Por qué? Porque una cosa es la violencia delincuencial y otra cosa es la violencia social. La violencia social es mayor. O sea, la violencia de la sociedad a la que nosotros prohijamos, que no somos delincuentes sino profesionales, un tipo que trabaja aquí. O sea, la sociedad normal, la común, es más alto que el que producen los delincuentes. Fíjense, cuando se analiza la tasa de mortalidad al final de cada año en la República Dominicana, nosotros quedamos con 1.600 a 1.000... de 1.400 a 1.800 muertos en el año. Eso, cuando se hace el escarceo, determinamos que solo un 40% corresponde a la violencia delincuencial, la que provoca la delincuencia en la calle, y todo el otro 60% corresponde a la violencia social. Gente que se mata porque está en una... Porque le debe 300 pesos, para el parqueo... Exactamente, porque está en un concierto de Romeo, y tú dices, a mí no me gusta esta cosa, y el otro dice que no, y ahí viene y se mata uno con otro. Para ponerte un ejemplo, entonces, ahí es que está, por eso es que se ve que el aumento de la delincuencia no ha sido como la gente lo percibe en la calle. Lo que ha ido siempre en aumento es la violencia social, la que nosotros prohijamos. Mira, y el último, que es uno de los que más me interesa, es la credibilidad... Vamos a ver, vamos a presentar la imagen, y la información que diera este señor Montalvo, vamos a ver, tenemos la imagen, de que estos resultados arrojados, y él especificaba, en lo que tiene que ver, Peralta, José Ramón Peralta, él especificaba que estos resultados arrojados por esta encuesta barómetras del Caribe, dice que los números que maneja el gobierno no es cierto. Bueno, porque los presenta, debiera presentarlo. Es que él nunca va a decir lo contrario. Porque hay aspectos... Vamos a ver, buenos días. Debería presentarlo. A lo buenas. No, no, no me la corrija, es la realidad. Tú lo que tienes que plantear es tu opinión, hermano. No, pero ven acá. Aló, adelante. ¿Manolo? Se fue. Ah, ese que yo, Manolo, y se fue. Se ofendió, pero ven acá. Plantea tu opinión y no me diga que me va a corregir, porque es lo que me va a corregir. Entonces, eh... Es verdad. No, no me puede corregir. Usted plantea su opinión y dice, yo estoy en desacuerdo con Amado y se lo recibo de mil amores, porque Manolo y yo somos amigos incluso. Pero no me diga que me va a corregir, porque ya estoy equivocado. Mira. ¿Cuál es la situación? Tiene fracas y estamos sensibles. No, no es sensible. A lo buenas. A lo buenas. Adelante. Pacheco habla. Hola, Pacheco. Buenos días. Sí, eh... Sobre los datos que está dando la joven... Carolina. Carolina Medina. Yo creo que se quedaron cortos. Se quedaron cortos el barómetro de las Américas. Ahora, ¿qué es lo que ha medrado la credibilidad de la iglesia católica? La forma en que se vincula al poder político y económico. Ay. Eso es verdad. Y lo diferente es el escándalo que desde el Vaticano, que es el principal centro de lavado del mundo, junto a su iza. Bueno. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa, Pacheco. Eso es el escándalo de abuso de niños en el mundo. Ha medrado la credibilidad de la iglesia católica a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, la gente... El banquito del Vaticano, Pacheco, es pequeño. No son tantas divisas como el mercado mundial. La proliferación de la iglesia es un negocio. También es operar. Y dependientemente de que quieren decir lo que es, muchos quieren decir que es independiente. Entonces, eso es lo que sucede. Porque, por ejemplo, todos recordamos nosotros aquí, en la década cuando se volvió de Blanco, cuando se volvió Banínte y toda esa cosa, todo el banco, que la iglesia tenía parte de dinero que se había sacado del banco. Y en otros países, por ejemplo, el mismo Vaticano tiene dinero de la industria militar. Es decir, para matar personas. Porque las armas no son para producir arroz ni plátano. ¿Entienden? Entonces, todos estos componentes se van acumulando en el tiempo. Además, la iglesia católica, todo el mundo sabe, que esa es la institución que menos ha avanzado y se ha reformado de acuerdo a la diferente realidad que vive el mundo. Y ellos siempre han estado, la cúpula de la iglesia, al servicio y aliado al poder. Porque es que reciben mucho beneficio. Gracias por tu participación. Gracias, Pacheco. Un último dato. Yo difiero de Pacheco en muchas cosas respecto a la iglesia católica. Que como religión, en lo particular profesamos, y participamos y nos congregamos, porque aspectos de debilidades del hombre, porque son hombres los que dirigen la iglesia. ¿Pero en qué te difieres, Francis? Pero lo ha apañado. En cuanto a lo que es una especie de institución que está revestida de todos esos casos que hoy se pueden criticar de algunos sacerdotes. Yo digo en qué te difieres. En eso. Él estableció seis puntos. Dime, yo difiero en cuál está el punto. Yo difiero en ese, en el que él establece de que la iglesia es eso. La iglesia, en un desorden que tenga un sacerdote. Yo no dejo de... Pero él no trató eso. Claro que sí. Él habló de la violación. Él habló... ¿De un sacerdote habló él? No, no, no. Él habló de un sacerdote. Yo lo refiero a que eso fue un sacerdote. Él no habló de un sacerdote. Pero... No, pero yo le digo que son aspectos, porque no todos los sacerdotes hacen lo mismo. Él dijo eso. No, ni la iglesia. Él no dijo eso. Pero él lo establece como si... No, pero es que tú dices yo difiero. Si tú difieres, tú tienes que decir en qué. En eso. Porque dama a diferir porque tenía un discurso. ¿Y en qué? No, no, espérate. ¿En qué? Porque él planteó seis cosas. Pero Carolina no ha concluido. Pero ven acá, Sócrates. Yo le estoy diciendo ahora mismo que él expuso y calificó a la iglesia de las violaciones que cometen en el mundo. Y lo establece como si fuera... Pero eso es un dato, Francis. Bueno, pero... Eso no es una opinión de él. Eso es un dato. Tú no puedes diferir de él en eso. Eso es un dato. De todas maneras, la iglesia hace su función. Es la misma idea. Nadie está diciendo que no. Como Amado dice, ah, que no ha variado. Recuérdese que una Eucaristía es el relato y ciclo de la vida de Jesucristo y la redención. Está bien. Es decir, que tú variarlo, lo único que va a variar puede ser la homilía de ese día que tiene un contenido. Ahora, el que la quiera dejar de lado y no la suma como práctica, como práctica, ese es su problema. Pero cada quien... Eso lo podríamos discutir en otro momento. Tiene su propia forma de asumir. Vámonos a aguasar. Vámonos a aguasar. Tú terminaste. No, no. Ella no ha concluido. Concluye. Vámonos a aguasar. Es un aspecto que podríamos citar para entender el por qué mucha juventud se quiere ir. ¿Qué pasa cuando sales de las universidades? ¿Cuál es el sueldo que tú ganas cuando ya eres un profesional que entras a una institución? Sin tener en cuenta lo difícil que es encontrar una amplia gama laboral. Vamos a decir, tú pasas toda una vida preparándote, se supone que para tener algún nivel de calidad de vida, tener mayores ingresos y demás. Otros aspectos que podríamos citar, el por qué la gente se quiere ir del país. O sea, cuando tú tienes, tú te gradúas, tienes 10, 15, 20 años trabajando, no tienes al final de la vida posiblemente una pensión miserable, porque es muy poco, no tienes tu casa porque es muy difícil por los ingresos que podemos percibir en nuestro país. Estamos hablando de que la calidad de vida para la gente, para los jóvenes y las oportunidades que nosotros buscamos y que esperamos tener y que nuestro país nos pueda brindar. Se entiende que la República Dominicana o los jóvenes se entienden que no pueden tenerla acá y que sí la lograrían yéndose a Estados Unidos, yéndose a Europa, yéndose a algún país donde ganen euros, donde ganen dólar. Y por eso vemos que desertan en las universidades, buscan la visa para irse y quedarse ilegales, están esperando que el familiar le haga la residencia, porque entienden que en su país o que en nuestro país no vamos a tener ese nivel social de estabilidad, de afluencia, de libertad económica y de tranquilidad que nosotros buscamos en la vida. Un 60% es demasiado, me parece, y creo que es así porque cuando preguntamos... Nuestros números hablan de 70%. Cuando le preguntamos a los muchachos, ¿qué te dicen? Que sí, le podemos preguntar a los que están aquí, a ellos, a ver si se irían del país, que sí, dicen. Entonces, sí, es muy penoso que nosotros como nación, pues nuestros jóvenes quieran, no voy a decir la palabra que quiero, me gustaría expresar, y decir, de la República Dominicana. Y a todo esto el gobierno responde de voz de José Ramón Peralta, diciendo que todos estos datos son mentiras. Vamos nosotros sí ya a conectar con el WhatsApp y todos los mensajes que tenemos acá. Está encendido ese WhatsApp. Sí, iniciamos con el 0966 que nos dice, bueno, ok, ya ese lo leímos. Virgilio Fernández dice, Buenos días, existe una cultura de violencia en nuestro país. Hace falta más prevención desde el Estado, con profesionales de conducta humana. Esta imagen que nos manda, esto es desde Tailandia. En Tailandia, hay una tribu que, ahí está nuestro amigo Orlando, con la tribu que usa esto de cuellos largos. Hermosa, qué cultura. Ellos se van estirando el cuello desde pequeño, con estos anillos diseñados para eso. Sí, sí. He visto mucho sobre esta cultura tailandista. Ramón Flores nos dice, Buenos días y bendiciones. Favor recordar a los televidentes, la marcha de mañana, martes a las 9, frente a Telenor. Mañana tienen una marcha de blanco y negro, en defensa del arte y la cultura. Mañana a las 9 de la mañana, frente a Telenor. Desde el sector El Madrigal vamos a presentar esta hermosa bebé que está de fiesta de cumpleaños. Felicidades para ella. Vamos a ponerle la musiquita. Dios la bendiga, que cumpla muchos años más. Mucha salud para esta hermosa bebé. Continuamos con Vanessa Costa. Dice, en relación a la pregunta del día, dice, menos noviazgo a temprana edad. La pregunta es, ¿cuáles iniciativas consideran que deben de implementarse para contrarrestar la violencia contra la mujer? Dice, ya menos noviazgo. Rudy, trabajar desde la niñez con programas y charlas para contrarrestar este mal que afecta a nuestra sociedad debido a la cultura machista. Nos está respondiendo de la pregunta del día. Inmaculada del sector Ciruelillo, dice, Buenos días, bendiciones a todos. Yerján, esa música es una lírica, es la que tiene a estos jóvenes con tantas agresiones y falta de valores. Ya los jóvenes ni saben lo que significa la palabra valores. Una lírica del barrio. Por valores, ustedes, los medios, o sea, que aboguen, aboguemos para que cambien esa música. Ah, santísimo. Vamos a decirle a Henry Hierro, entonces, que escriba cosas nuevas, que le gusten a la juventud, porque ese es el problema. Ahí le mandaron varios links. Yolanda de Pisa Costura, mandó varios links de Lírico en la Casa, Súbete, Marianela, y otros por ahí. Pero Yolanda, adiós. Pero Yolanda. Yolanda. Pero Yolanda. Que se suba a dónde. Lírico en la Casa, Marianela, ¿qué se suba a dónde? Es que ustedes, ¿qué creen? Eso es lo que la gente consume. Eso es lo que la gente está consumiendo. Ya, porque uno lo dijo. No, no. Yo digo, no, están pegados y se pongan los videos en YouTube. Estoy mirando que... En relación a la pregunta... Que no están llevando la secuencia. Tienen mil views. Ellos tienen millones. En relación a la pregunta del día, dice que las leyes sean más temidas, que se pueda aplicar de una forma más llana, sin tantas vías, ya que la gente, los hombres honestos no tienen miedo a las consecuencias. Este programa vamos a tener que entenderle por lo menos una hora más porque no podemos leer esos mensajes. Yuli del sector Santa Ana. Pero están dejando otro. No, mi amor, ya lo leímos. Dice mala conexión allá arriba. Yuli del sector Santa Ana dice, buenos días. Estas imágenes, atención, Fulvio. Estas imágenes son del río Jaya, por el puente de la avenida Caonabo, donde hay un árbol atravesado. En los días de lluvia se acumuló. Julio, pero todavía tú no has resuelto eso. Precisamente eso es para una trampa de plástico. Ya mañana vamos a retirar esos plásticos de ahí. Ah, pues yo quiero que ustedes lo graben eso y lo traigan aquí para que Juli vea que les resolvemos a través de este programa y del ayuntamiento. Una coña eso. Continuamos con el 7529. Nos dice, hola, saludos. Wellington Santana. Montana dice, creo que están mal informados porque el lírico estaba preso. Ah, pues lo conocen al lírico. Claro. Sí, él estaba preso. Eso era lo que ya quería referir. Y él lo apoyó, voy a decir ahorita. Entonces, en relación a la pregunta del día, Tito Enríquez desde New York nos dice que los jueces y los fiscales tengan más mano dura con los querellantes, sea el hombre como la mujer, los necesitados. Hay que decir lo brillante, la proposición de la productora Joanny Cordero de colocar la pregunta en el Estado. La gente la puede ver. Sí, sí, muy cierto. Excelente, brillante. Adalgisa Reynoso. Mejor productora. Buenos días. Pienso que la violencia de género es falta de educación, comunicación, tanto en los hogares como en las autoridades. Deben de decirle a los hombres y a las mujeres que deben denunciar a sus parejas, que no lleguen al suicidio. Bienvenida Hidalgo. Dice buenos días, buenos días. Bienvenida. Gracias por sus mensajes. Atención ejecutiva del Telenor. Van a tener ganas media hora más. A ver, este programa no cabe. Zoraida Sánchez. Buenos días. Mi pregunta es para Francis. A mí me gustaría saber si un empleado que tenga un accidente y sea un riesgo laboral tiene todos los beneficios de la empresa como bonificación, doble sueldo. ¿Me puede contestar personal? Por favor, no diga mi nombre. El accidente, ¿cómo se llama? Vamos a bajar el nombre. Vamos a bajar el nombre. Vamos a bajar el nombre. En sus repetidas oficinas. ¿Qué vamos a quitar? Porque es algo privado. Ahí está Sócrates en acción. Y compartiendo con sus amigos. Dale play a ese video. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Pero bueno, que le dé play. Vamos a abrirlo. Yo le di play. Ah, que ya no quiere abrir. Ah, que es allá. Es allá. Que tienen que darle. Lo ahí. ¿Cómo? ¿Pero es bailando o qué está? ¿Bailando a la casita lírica? No, pero señores. Esto va para si no son buenos. Miren cómo me echaron ahí. Sócrates. El licenciado Flores dice saludos. Saludos. Ya tú lo vuelves. Sí. Dice el licenciado Flores. No había escrito después del nuevo staff. Ay. Cuando un individuo cambia de religión. Lo que está es haciendo. Apeándose. Apeándosele a la vaca para encaramársele al toro. Ay. ¿A qué? Santísimo. Al toro. Al toro. Ibelice Pantaleón. Buenos días. Feliz inicio de semana. Buenos días Ibelice. Igual Ibelice. Muchísimas gracias por sus mensajes. Continúen mandándolo para nosotros poderles leer acá. Vamos a ir a una breve pausa para continuar. No tiene nada que ver el accidente con sus derechos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pausamos y volvemos. Vamos arriba. Vamos arriba. Yo no escribo. Vamos arriba. Vamos arriba. De mañana. De mañana. Muy bien. Por favor, vamos. Toma la vaca. Ya, ya, ya. Ya. Estamos aquí. Dejemos a esa gente tranquila. En relación a eso hay varios mensajes que nos han mandado con el tema de la música y lo que consume la gente. En este momento nosotros tenemos una interesante entrevista que nos va, vamos a decir, a ampliar un poco sobre el panorama político con miras a las elecciones 2020. Y tenemos a Domingo Adames, coordinador de la candidatura de Luis Abinader en la provincia de Hermanas Mirabal. Estaremos hablando sobre la situación actual del PRM con miras al 2020. Buenos días, Domingo. Muy buenos días, Carolina, y a todos los amigos que producen este tan escuchado por rama en todo el noroeste. Muchas gracias, don. Gracias. Adame. Como coordinador en Humanas Mirabal de PRM, cuéntanos cómo has concluido las negociaciones con quiénes están, el PRM está llevando alianza y en qué niveles. Bueno, nosotros tenemos alianza nacional con seis partidos, pero en el caso particular de la provincia de Hermanas Mirabal hay un acuerdo con la fuerza del pueblo que tiene que ver con la senaduría. ¿Solamente? Solamente. Solo a nivel de la senaduría tenemos acuerdos. Nosotros nos tocó apoyar al candidato senador de la fuerza del pueblo en la provincia de Hermanas Mirabal. ¿Quién es el candidato? El doctor Bautas Rojas. Bautas Rojas. Bautas Rojas. Domingo. Nosotros los apoyamos. ¿Quiénes son los candidatos que van por allá, por el PRM? A diputado va Félix Santiago Hiciano, Raquel Rosario, a síndico en el municipio de Salcedo, Elido Pérez, en Tenare Daniel Lande, en Villatapia Joel, en Blanco Chelo Viene como alcalde y en Montellano Juan Ramón Cepeda. Esos son nuestros candidatos en la provincia y en los municipios. Muchos de los, algunos de los planteamientos que se han hecho en relación a las alianzas y a quienes se alían, el PRM ha vendido un discurso de cambio, de un debate, de combatir la corrupción de frente, según los planteamientos que hemos escuchado de Luis Abinader. El hecho de unificarse con personas o con organizaciones políticas de no o de dudosas de reputación o que detrás de ello han habido escándalos de corrupción y que han tenido un manejo, vamos a decir, un tanto que no va con esos planteamientos que hace Luis Abinader en los temas de transparencia y manejo de los fondos públicos y que de hecho el presidente Medina los tildó de un grupo de macos y cacatas que se hizo viral en ese momento. ¿Qué opinión nos puede dar usted y la oposición del PRM en este sentido? Mira, la situación política del país es altamente complicada. Construir una alianza para ganar no es una tarea fácil porque todo el mundo está de acuerdo con las alianzas, siempre y cuando no toque lo tuyo. Y eso lo vivimos en cada provincia y en cada municipio. Ahora, en lo que tiene que ver con lo nacional, nosotros seguimos con ese discurso y entendemos que es un discurso no solo a seguir, sino a cumplir cuando ganemos. Es decir, el código de ética que nuestro candidato ha planteado en nada afecta con ciertos acuerdos, porque son acuerdos que tienen simplemente que ver con cambiar una mentalidad que hay del partido de la liberación dominicana. Mi congreso. Nosotros no estamos pensando en mi congreso. Nosotros estamos pensando en un congreso del pueblo. Nosotros no podemos seguir gobernando este país como está hoy día. No es posible. Domingo, ¿cuál es? Es prácticamente imposible. El cambio, además de no es solo ganar, porque los políticos pensamos en ganar. Yo digo, ¿y ganar para qué? ¿Bauta trabajó para el pueblo? Cuando fue diputado. Nosotros seguimos entendiendo que el gran problema de este país es el PLD. Y el PLD lo ha gobernado Leónel Fernández y lo está gobernando Danilo Medina. Pero Bauta fue parte de ese gobierno. Parte, fue parte de ese gobierno. También fue parte del pueblo. También fue parte del pueblo. ¿Ustedes lo están apoyando ahí? Nosotros estamos apoyando al senador, no al PLD. Pero el senador de Bauta. Bueno, sí, pero para construir un congreso, un congreso plural, que es necesario en este país. Un gobierno plural. O sea, no como ahora mi gobierno, un sello gomígrafo de un partido. ¿Entienden ustedes como partido que fue correcta esa decisión de negociar, por ejemplo, esos puestos en el Senado? Estamos hablando de aproximadamente 11, ¿verdad? Sí. Que se le dieron a la fuerza del pueblo cuando el PRM ahora mismo está en su mejor momento. ¿Entienden ustedes que fue correcta? Yo pienso que fue correcto. Yo pienso que se está construyendo una victoria. Construir una victoria no es fácil. Es complicado. O sea, el PRM no podía llevar a sus candidatos. O sea, no podía ganar. Claro, claro. Podía llevarlo. ¿Por qué negociar? Bueno, porque... Explíqueme esa parte. Bueno, mira, vamos a ver San Francisco de Macorís. La provincia de ustedes. Aquí, ¿qué ha pasado? Lo mismo. Aquí va Franklin Romero frente a Mirka Romero. ¿Qué ha pasado? No, simplemente aquí se está apoyando un candidato de nosotros. Y estamos en la misma tónica. Simplemente. Un congreso más plural. Un congreso donde la diversidad sea parte de la existencia del congreso. Y eso es parte de la democracia. Domingo, ¿cuáles son las posibilidades reales de poder ganar en Salcedo con un canadán y otros candidatos y también el gobierno la característica que tiene en Salcedo con tantos funcionarios? ¿A quién se va a enfrentar? Mira, cada provincia tiene su característica muy propia. Y a veces, una cosa, lo que se ve en las encuestas, lo que se percibe, para nadie es una verdad que en la provincia de Mana Mirabal el PLD ha sido una fuerza. Desde el año 1990 el PLD ha sido una fuerza. Yo te puedo decir, en los últimos 20 años ellos han ganado la senaduría. Nosotros, sin embargo, hemos tenido una fuerza municipal. Una fuerza municipal. Nosotros allá hemos ganado, hemos perdido. Pero en este momento, en este momento, hay algo que yo veo que la gente no está entendiendo. El PLD hoy no es el PLD de ayer. Después del día 5. Del 6. No, del 5. Ah, bueno, el día antes. El 5 era una cosa. El 6 era otra cosa. Y el 7 otra cosa. Es decir, lo que ha pasado del 5 al 7 en este país, yo veo que mucha gente no lo ha visto. Un partido fuerte, poderoso, como fue el PLD, hoy está dividido en dos partes. En dos fracciones fuertes las dos. En la provincia de Mana Mirabal hoy tenemos... Y con hemorragia. Hemorragia, pero muy fuerte. En la provincia hoy todo indica que Luis tiene el carril de adentro para ganar todos los niveles. A nivel municipal y a nivel congresual. Con respecto a la... ¿Cómo lo visualizan ustedes con respecto a temas de... Ya tenemos en febrero la primera prueba en lo municipal? En el ámbito municipal, con voto electrónico o contado. O voto electrónico y contado. ¿Cómo lo perciben ustedes respecto a las próximas de febrero? Mira, nosotros... Porque es una discusión que está hoy en el tapete. En la provincia. Y hoy se define. Sí. No importa el modelo. Nosotros en la provincia vamos a ganar a la municipalidad. Ahora, si es un voto electrónico y es contado 100%, ¿por qué tener temor? Nosotros, te digo la verdad, en la provincia no tenemos que ver cómo sea el modelo. Y es un problema nacional que van a determinar los partidos a nivel nacional. Ahora, nosotros, no importa el modelo. Nosotros vamos a ganar la municipalidad en la provincia, hermana Mirabal. La verdad que el PRM ha concitado la atención en los últimos tiempos, después del 6, producto de esa ruptura. Pero en cuanto a la municipalidad o en la parte provincial, usted entiende que la división de acuerdos proporciona valor la candidatura que se estaría ejerciendo, que ustedes no van a ir aliados en la municipal, sino en la congresual solamente. No afecta el hecho de que no se tenga un acuerdo que Fuerza del Pueblo y los partidos aliados de la senaduría no tengan una participación y un apoyo de ustedes en lo municipal. Me refiero para lo del senador. Sí, pero en lo municipal cada quien lleva su fuerza. Es decir, la Fuerza del Pueblo lleva a su candidato de alcalde y nosotros de nosotros. ¿Quién es allá? Allá es el doctor Evelio González. Evelio, sí. Evelio, un muchacho muy dinámico. No hay problema. Ellos tienen su fuerza y nosotros tenemos la fuerza. Es decir, nos la hemos medido muchísimas veces. Nos la medimos juntos y separados. Nosotros no tenemos el más mínimo temor de que podamos ser derrotados. En lo congresional, a nivel de la senaduría... ¿De que pueden ser derrotados ustedes? No es posible. No es posible. No es posible. Por algo elemental, un problema matemático, un problema historial de los municipios. No es posible. Ahora, en política hay que trabajar para ganar. No nos van a entregar nada. Repite Mercedes Ortiz, ¿verdad? Sí, Mercedes repite en la del PLD. ¿Cómo andan los números? Tanto de los candidatos, por ejemplo, el candidato a senador, que ustedes están apoyando. ¿Y cómo andan los números de los candidatos a nivel municipal del PRM? Los números de nosotros están buenos en la provincia, están bien. Allá en Salcedo, nosotros estamos muy por encima de Mercedes. Claro que sí. Venimos con un candidato, que fue candidato, que fue alcalde y tiene un historial. Y tú pregunta en la hermana Mirabal, en la historia municipal, y ha sido catalogado como el mejor síndico de la historia, Elido Pérez. De ser nuestro candidato. ¿Y en Tenares? Dani Hernández, un muchacho. ¿No está el número de Dani? Bien, muy bien. Muy bien, Dani. Allá en Tenares está apoyando a la fuerza del pueblo. Allá ellos no han presentado candidatos. ¿Y en Villatapia? Porque tengo entendido que el actual síndico de Villatapia presentó su renuncia públicamente. Sí, claro, claro, pero el candidato que ganó, alcalde, tiene cierta vinculación, viene de la línea de Leonel. Sí, sí, de hecho renunció al PLD, el actual alcalde allá, no sabemos si va a repetir por esa fuerza. Con relación a la senaduría, bueno, el doctor Rojas fue senador dos veces allá. ¿Contra quién va Bauta allá? Bueno, allá hay un pleito entre familias, va Bauta contra Luis René, que es un primo. Luis René Canán. Luis René Canán. Pero Bauta tiene toda la de ganar, porque él tiene una fuerza, más el compromiso de nosotros de apoyarlo. Porque es un problema de compromiso. No importa lo que pase en febrero, hay un compromiso de que... En mayo. En mayo y nosotros vamos a mandar a votar. Es decir, que es un hecho que se tiene como línea política la de alcanzar un congreso más equilibrado. Claro, claro, si no, ¿para qué vamos a hacer un acuerdo? Para estar ahí engañándonos, jugando. En Salcedo el senador tiene ya nombre y será Bauta Roja. Domingo, ¿entiende usted que los simpatizantes o los miembros del PRM van a votar por un ex-PLDista? O sea, ¿entiende usted que ustedes pueden conseguir esa... Mira, en estos acuerdos ustedes lo saben. Partiendo de que la gente normalmente no se acuerda. Siempre, siempre tú vas a encontrar una fracción de tu partido que no está de acuerdo con eso. Yo te voy a decir, el 100% no, mentira. Pero te aseguro que mayoritariamente van a acatar la línea de votar por Bauta. Independientemente de que no lo hagan con demasiada alegría, pero vamos a cumplir y Bauta va a ser... ¿Por qué no lo harían con alegría entonces? Ven acá, hermano. Pero fuiste tú que lo dijiste. Ven acá. No, pero que lo diga él. ¿Por qué? No, no, pero te voy a decir. No, no, no te voy a decir. ¿Por qué no votarían con alegría? Sencillamente, nosotros, ¿cuál es nuestro adversario? ¿Quién ha sido el adversario histórico de nosotros? ¿El PLD? ¿El PLD? ¿Y la fuerza del pueblo de dónde viene? ¿Del PLD? ¿Del PLD? Pues entonces vamos a poner la cosa clara. Yo lo entendí. ¿Alegría? No hay, pero hay compromiso y lo vamos a hacer valer. Bueno. Bueno, gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Domingo Adames. Nosotros estaremos pendientes a todo lo que pase con este tema de las alianzas, el PRM, la fuerza del pueblo. Pero hay una pregunta que se queda, escúchame a Carolina. Luisa Binader. Luisa Binader. ¿Abre el nombre de Luisa Binader allí en la provincia? Bueno, miren. En esta semana hubo una encuesta visual, una victoria visual que se dio en el Estadio Quiqueya. Que se dio en el Estadio Quiqueya, lleno de Liceita y lleno de Aguilucho. Y Luisa estuvo ahí. ¿Y qué pasó? Es decir, la brisa de Navidad, ¿verdad? Se siente, me prequito. Yo te puedo decir que hoy hay una brisa que dice que Luis es presidente. Luis gana. Se percibe en el ambiente nacional político que Luis es el próximo presidente. Gana en Cercedo. Tiene y vas a ganar en la provincia, hermano. Anótelo ahí. Bueno, no. Anótalo, hermano mío. Que dice que va a ganar la provincia, hermano. Claro que la vas a ganar. Claro. Completamente seguro de que la vamos a ganar en la 2 en febrero y en mayo. Hay que recordar que una de las declaraciones. Muchísimas gracias, Domingo Adames. Hermano, siempre a su orden. Hay que recordar que una de las declaraciones de Bautas Rojas es que en un momento determinado decía que el PLD es el partido que más ha luchado en contra de la corrupción. Ahora me imagino que cambiará el discurso. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno. Muchísimas gracias, Domingo Adames, coordinador de la candidatura de Luis Abinader en la provincia Hermanas Mirabal. En este momento nosotros vamos a escuchar a Francis Rodríguez y la presentación de su tema. Vamos a ver qué nos tiene. Bueno. Bueno, gracias y agradecer a Domingo. Pero, y me voy a quedar un tanto en Hermanas Mirabal. Gracias. Porque si vimos ayer el entusiasmo de Sócrates Mercedes bailando ahí en plena feria, no era para menos. Porque la verdad es que nos satisfizo mucho ver el entusiasmo con que recibe a los visitantes, Salcedo, y nunca habíamos visto cómo una ciudad se ha convertido en un barrio, se convierte en escenario de festival cultural del Manas Mirabal. Esto es intinerante para los habitantes de la provincia, porque cada dos años entonces se mueve a uno de sus municipios. En esta ocasión fue en Salcedo, el municipio cabecera, y que estuvo destacándose la presencia del ayuntamiento de Santiago, o la provincia de Santiago, porque fue dedicado a la provincia de Santiago, de los caballeros. En ese lugar vimos cómo compartían lugareños, visitantes como nosotros, que estuvimos visitando varios durante la tarde y parte noche, porque al final vimos un concierto de nuestro Mayimbe, Fernando Villalona, compartimos entre familia, amigos. Y saludar a un asido televidente de nombre Chiqui, que es primo de Chiqui Ferreira, nuestro amigo y conductor de Telenor, conjuntamente con su esposa y sus acompañantes, agradecerle las expresiones sobre el programa y que le gusta verlo y que están constantemente en contacto con nosotros. Pues allí pudimos ver que una gama diferente de la cultura, la venta de libros, en la cual pudimos obtener algunos, también estuvimos en el stand de la diversidad, una forma de crecimiento que se promueve en Salcedo, y yo creo que debemos de felicitar también a Intabaco, quien hace una muestra de una mezcla de puros dominicanos que hoy alcanzan niveles nunca antes vistos de venta internacional, el puro del tabaco, así como el cacao, se convierten en los mejores del mundo, y que una marca interesante como Davidoff tiene la mezcla de Intabaco, que es el instituto del tabaco, ¿verdad Fulvio? Sí. Y que manejan la producción y que, vuelvo y repito, está... Producción y calidad. Y calidad, y dentro de esa calidad están proyectando una mezcla en un puro, que hoy lo tiene una de las más importantes productoras de puros finos del país, Davidoff, se llama Yamazá, porque se produce... Y la República Dominicana está dentro de los primeros países exportadores de tabaco de calidad. De calidad. Y puros, y puros del mundo. 80 millones de dólares anuales, mucho dinero, 80 mil, no recuerdo si eran... pero es mucho dinero. Entonces, felicitar a Jaime David, que nos saludamos, en dos ocasiones nos encontramos, y nuestro querido amigo, primo Alberto Ten, que estaba desde las 9 de la mañana, me explicaba, ese es el nuevo director regional de la policía, quien estuvo también acompañado de un equipo de representativos de la Policía Nacional, y el incumbente de Salcedo, que estuvieron en el lugar. La verdad que nos satisfizo mucho ver cómo Salcedo y un barrio se convierte en el centro de exposición de tanto despliegue cultural. Allí había gente hasta de Barahona y los diablos cajuelos, los tradicionales, con los fuetes y la cosa. Interesante. Francis, la exportación de tabaco de la República Dominicana para un aporte ronda los 900 millones de dólares para el país. Es decir, que es un rubro importante para el Producto Interno Bruto, y sobre todo para la industria del tabaco en la República Dominicana. Igualmente, visitamos un stand de café con una mezcla de jengibre. Y lo bueno de esto es que son productores locales que lo están haciendo. Y hay un chocolate de un 60 y hasta 80% de cacao, interesantísimo, que vale la pena. Y qué bueno, ya se están proyectando a nivel internacional. Todo eso pudimos verlo en este festival cultural de Hermanas Virabal. Por otro orden, aquí en San Francisco de Macorís, más temprano, la mañana de ayer, estuvimos participando de lo que es un paso por mi familia y por todas las familias. La iglesia, junto a una cantidad de miles de feligreses y organizaciones, que a la vez al final firmaron un acuerdo. Porque si rechazamos, dice en la humilía, nuestro obispo Fausto Mejía Vallejo, debes estar de acuerdo con que rechazamos la corrupción que empera en el país, el dolo de los fondos públicos, la impunidad, la que produce... Francis, nos disculpa un momento, para conectar con Arizmendi la Antigua a propósito del tema que tratas. Y hoy se está marchando por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y San Francisco de Macorís, pues no se ha quedado atrás. Y vamos a conectar con Arizmendi la Antigua, que está desde la marcha en estos momentos. Buenos días, Arizmendi. Gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la calle Bienvenido Fuertes Duartes, donde cientos de personas de diferentes organizaciones han salido a marchar en contra de la violencia contra la mujer. Recordar que este 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. Esta marcha partió hace apenas unos minutos desde el Parque José Francisco Peña Gómez, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Pero para que nos hable más detallado de qué consta esta marcha, tenemos por acá a la directora y organizadora de esta marcha, la directora del Ministerio de la Mujer. Buenos días. Sí, buenos días. Esta marcha es en conmemoración de que hoy 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal y a fruto de la violencia contra la mujer, una violencia que no ha cesado, que hoy en día no tiene a esta fecha del año con más de 70 mujeres asesinadas por sus maridos y su exmarido. Queremos hacer un llamado a la población, muy especialmente a los hombres. La mujer es tu compañera, tú saliste de una mujer, la mujer es la madre de tus hijos y de sus hijos. Tenemos que unirnos, tenemos que respetar la vida de las mujeres. Es por eso que todas las instituciones, conjuntamente con el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, Educación, todos los ministerios, la policía, estamos en esto porque estamos sensibilizando a toda la población, sensibilizando a los hombres por el respeto de la vida de las mujeres. Que se cesen los feminicidios, que se cesen la violencia, que se unan los recursos para proteger la vida de las mujeres y para que se cese todos los tipos de violencia. Repetimos en estos precisos momentos, vamos caminando por la calle Bienvenido Fuertes Duartes, donde cientos de personas han dado cita a esta convocatoria, a esta marcha en el día de hoy. Se pueden observar en las imágenes a parte de la Policía Nacional y aquí tenemos una representación del Ministerio Público de acá, de esta provincia Duarte. Magistrada, los feminicidios en todo el país, ¿ha fallado el Ministerio Público en la política? No, el Ministerio Público 24-7 está funcionando a favor de la no violencia contra la mujer. Le hacemos un llamado a los hombres que tratan de cambiar ese machismo por nuevas masculinidades, opten por la comunicación y también tienen derecho a denunciar ante la unidad de violencia de género. Alrededor de aquí en este Distrito Judicial Duarte, ¿cuántos sometimientos judiciales tenemos más o menos? Diariamente sometemos agresores también, pero muy mínimamente se someten mujeres agresoras. Bueno, bien, ahí escucharon las declaraciones por parte de una fiscal de la violencia de género de acá, de este Distrito Judicial Duarte. Pueden observar en las imágenes que también el Ministerio de Educación se ha dado cita, así como la unidad de género del Departamento de Salud Pública. Repetimos la situación, cientos y cientos de personas se han dado cita esta mañana para marchar en contra de la violencia contra la mujer. Joven, ¿cuál es su nombre? Dama, ¿cuál es su nombre? Karina. Karina, ¿qué te motivó a venir a esta marcha? La maestra Josefina Taveras y también que debemos decirle no a la violencia contra la mujer. ¿De dónde vienes? De aquí de San Francisco, de la Castilla Arriba. Bien, ahí escucharon, también pueden observar Casas Abiertas Sujez. Estás aquí en el Día de la Mujer, un activista social como tú. ¿Cuál es el mensaje que le hace a los hombres? Principalmente el respeto hacia la mujer. La mujer no es propiedad del hombre. La mujer es una compañera de vida, de un proyecto importantísimo para la familia. Por tal razón no debe ser violentada. Motivar al hombre a que tome conciencia de que simplemente compartimos nuestra vida con una mujer. No es nuestra propiedad, no es un objeto que no debe ser violentada. Igual también a la justicia. La administración de la justicia, la corrupción en la justicia, permite que muchas mujeres hoy día estén muriendo. El sistema propicia a que la mujer muera. No debe ser así. Bien, repetimos nuevamente, en estos precisos momentos nos encontramos en la calle Bienvenido Fuerte Suarte, esquina 8. Pueden observar aquí en las imágenes, cientos y cientos de personas de diferentes instituciones se han dado cita a esta convocatoria realizada por el Ministerio de la Mujer para crear conciencia de esta violencia de género. Repetimos, en estos precisos momentos acaba de partir la marcha que estaba convocada para salir del Parque José Francisco Peña Gómez frente a la teleoperadora del nordeste Telenor. Es todo lo que tengo de mi parte por el momento. Retorno con ustedes al estudio. La marcha por el día de la no violencia contra la mujer. Bien. Francis Contrano. Excelente reportaje de Aris Mendi. Entonces, explicaba que la iglesia en el día de ayer ofreció una eucaristía y una insumible. El pastor de la iglesia católica de la diócesis de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, indicaba de estos flagelos que se identificaban como divisores entre ricos y pobres y que dejaba una franja mucho más larga cuando las políticas públicas no se concentran en la mejor distribución de la riqueza y se concentra mucho poder entre políticos y muy ricos. ese fue ayer parte de lo que expresaba Fausto Mejía Vallejo en el marco o en lo que fue su homilía en esa parte que nos explicaba y conectaba con la palabra y lo que está sucediendo en la República Dominicana y que nos ponía a pensar para ir produciendo un orden nuevo de pensamiento sociopolítico en la República Dominicana. Pues bien, hoy vemos con beneplácito el hecho de que personas a tempranas horas caminen por calles con un objetivo de reducir y procurar reducir la violencia pero como sabemos la violencia tiene muchísimos matices, muchísimas aristas y casi es difícil encontrar una solución prácticamente lo he buscado para entender qué pensamientos son más socorridos para buscarle una vía de entendimiento a este proceso. Y recojo unas palabras de Pelegrín Castillo que colgaba en su Twitter respecto a la que él veía como una especie de discotomía, no, es como una expresa paradójico, como paradójico. El hecho de que muchos de los que hoy salen y se presentan como promoviendo la no violencia contra la mujer y el freno a los feminicidios son los que hoy promueven el aborto. Que si ponemos en el contexto cuántos niños se sacrifican al año, supera por miles en una práctica... Más de 90 mil. Más de 90 mil. Más de 90 mil. Y llevamos 70 mujeres. Y de este contexto social que vive la República Dominicana, yo aspiro a que algún pensamiento en el ejercicio del razonamiento encontremos vías de reducir, si sea utópico de borrar de la historia dominicana, de que un hombre se lleva entre sus egoísmos y sus cosas a su compañera o a quien fue su compañera y que haya verdaderamente una conciencia de desprendimiento que cuando no se puede convivir no se debe forzar el mingo. Busque otra pareja, adáctese a otra y usted mujer también no permita que la arrastren a ese círculo vicioso que muchas veces termina con su vida. Muchas gracias Francis. Y me llega la pregunta de por qué está parado el tema del aborto en el Congreso. Por ese mismo grupo que no... Podríamos tratar eso más adelante. Vamos a conectar con Whatsapp e iniciamos con Willy Hierro que nos dice Buenos días a todos mis grandes amigos y amigas. Carolina, cautivo como cada día con ustedes. Gracias. Ay Dios. Dice Willy, se la vieron los demás programas, están con la pampara prendida. Willy, pero ¿qué es la pampara? ¿Qué es lo que es la pampara? ¿Qué es la pampara? ¿Qué es la pampara? ¿Qué es la pampara prendida? Yo estoy hace días preguntándome porque como Yanyan vino con ese tema. Esos son los términos que están... Los nuevos códigos que está implementando la juventud. Van a tener que incluirlo en la pampara. ¿Pero qué significa la pampara? Joaquina desde la Reforma. Vamos a ver. Felicidades para Nani. Muchas felicidades. Pero qué celo tiene Ondina. Eso son que ustedes tienen que invitar al programa. Ay Ondina, pero qué celo tú tienes. Qué bien bonito, excúseme. Pero no me puedo quedar callada, gracias. No, yo le hicimos pregunta de Bauta y de lo que hay detrás de esa figura política. Estrella, desde el sector Santa Ana, dice en relación a la pregunta del día, yo creo que eso ya no se acaba, solo Dios puede con su poder, dice Estrella. Dios mío. Dios mío, Sócrates. Basta, basta. Buenos días, mano dura para los que maltratan, para los que maltratan la mujer, que la pena sea bien fuerte. Violencia cero contra la mujer. Mira, Carolina, tengo un dato aquí, que es penoso, porque murió la primera en el día de la no violencia. En España va la número 52. Oyeron, eso es en España. Y esta joven, que presenta Antena 7, esta joven, ella grababa a su novio mientras cargaba su arma, con la que le dio, en unos minutos después, por una discusión, le dio muerte. Ah, bueno. Terrible, terrible, Dios. Bueno. Continuamos con Máximo Durán, que dice, muy buenos días. Observando los datos presentados, entiendo que es necesario que nos revisemos como país, ya que en un lapso no sabremos qué podría ocurrir. Este video es largo, si ustedes así lo aceptan, pueden usarlo para su programa. Cada quien escuchen y vean lo humano y motivador que es. Recuerden que el entrevistado es, que es muy bueno que se mantenga positivo, pero que es, recuerden al entrevistado que es muy bueno que se mantengan positivo, pero que se duerman en los laureles, ya que en la política no está nada escrito. Ay, Dios mío. Sí. Muchas gracias, Maxi. Y muchas gracias, muchas gracias. Dice Francisca Gómez, que los padres nos ajustemos los pantalones y formemos nuestros hijos en valores. También eso es parte, hay muchas familias de funcionarios. Ese Instagram y esa YouTube. Buenos días, Jesús Vargas. Buenos días. Gracias por escribirnos. Bienvenida a Hidalgo, dice. Buen día. No estuve en el momento en el que le hicieron la pregunta. Pienso que es en el hogar donde comienza la educación de la persona, con buena formación. Así se evitaría esa creencia machista y bestial. Ay, Dios mío. Tanto creo que el ruido mediático da lugar a que se multiplique el feminicidio. Hay que tratar de buscar otra forma de corregirlos. Ni una menos nos manda la imagen. Bueno. Querido Almanzar, nos dice, en relación a la pregunta del día. De Samaná. Desde Samaná. ¿Es un apellido o qué? Eh, ¿es qué? No, no, no. Es de Samaná. No, de Samaná, Samaná. Le van a responder. Saludos a la gente de Samaná. Una gastronomía rica. Ay, la mejor comida, el mejor pescado. Me encanta, Samaná. Dios mío, ese pescado con corregirlos. Beautiful, beautiful, beautiful. Samaná es beautiful. Deberían darle el respeto en el hogar, ya que la falta de respeto es una causa fundamental de los feminicidios. Ay. Si usted respeta a la mujer, respeta su vida. Y si la mujer respeta al hombre, evita situaciones en las que nos sintamos humillados. Dice Almanzar desde Samaná. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por su mensaje. Es demasiado caliente. Y en ese mismo sentido, recordamos la pregunta del día, que nos han estado respondiendo los amigos televidentes. Dice, ¿cuáles iniciativas considera usted que deben de implementarse para contrarrestar la violencia contra la mujer? Tenemos ahí. Vamos a una pausa comercial. Vámonos. Regresamos. Muy bien, continuamos con el programa de mañana. Vamos nosotros a recordarles que hoy es lunes 25. Y escuche bien, las ofertas que tiene L.I.R. Comercial desde hoy hasta el 29. La semana. Con ustedes, con todo nuestro televidente. La noche de ayer pasamos por el Parque Duarte, en San Francisco de Macorís. Y vimos un ambiente ahí, para mí, impresionante. Esa fiesta. Yo creo que en lo que yo tengo de vida. Parque Duarte haciendo historia con el síndico Alex Díaz. En lo que yo tengo de vida, en un día normal. ¿Verdad? Porque no había carnaval, ni había ninguna fiesta, ni había nada. Así que pudiéramos decir que es una fecha. La banda de música, todos los domingos ahí. Y lo que se pudo ver. Haciendo historia. Era algo realmente impresionante. La gran cantidad de personas que se está dando cita lo domingo al Parque Duarte. Es algo que debe llenar de orgullo a San Francisco de Macorís. Y quiero destacar el trabajo que se ha llevado a cabo a través del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. No es esto una defensa directamente al alcalde. Alex Díaz, un alcalde histórico. Porque las cosas buenas hay que decirle. Rescató los parques en San Francisco de Macorís. Y hay que decirlo. Qué bonito se ve ese parque. Yo no me pude desmontar porque mis hijas estaban un poquito enfermitas. Pero realmente lo que pude visualizar ahí era algo realmente para mí impresionante. Tenía muchos años yo que en un día normal, un domingo cualquiera, no veía esa gran cantidad de personas asistiendo al Parque Duarte de la ciudad de San Francisco. ¡Atención, DGC! Sí. A propósito de eso, hacerle un llamado a la DGC y al propio ayuntamiento. Tenemos que agilizar el tránsito. Porque para uno poder transitar en el área se hace muy difícil. De manera que a raíz de esto que se está dando, hacerle un llamado a la DGC y al propio ayuntamiento para que creen que hay un mecanismo de agilización del tránsito. Pero en sentido general, vaya nuestra felicitación al alcalde y a las personas que han estado involucradas con este proyecto de rescatar los parques y de llevar la banda municipal los domingos al Parque Duarte. Dignificar la banda. Así que realmente... Los sábados mariachi, los domingos la banda de música. El próximo domingo yo estaré ahí porque no me lo quiero perder. Debo decir que la DGC estuvo en las zonas del Parque de los Mártires. No sé si se trasladó en algún momento. Estuvieron yendo y viniendo a los dos parques principales de acá, de San Francisco. Pero estuvo en las zonas de la avenida. Cuando yo pasé no había. Yo pasé más o menos como a eso de las ocho de la noche. Pero sabemos que es algo que quizás no se lo esperaban. Ese gran cúmulo de personas en un espacio, si se quiere, que no se tenía previsto. Es bueno que se esté rescatando un espacio tan importante. Para nosotros no era extraño en nuestra niñez. El parque así permanecía los domingos. Ahí íbamos todos. Pero lo perdimos producto del incremento de la inseguridad y los atracos y las cosas. La gente no confiaba. Y el parque fue incluso en un momento antro de perdición. Iban Monsalvete a hacer. Mira, mira, eso parece una feria. Muy bien, excelente. Pero qué bueno que se haya restablecido y que la banda pueda hacer su debut cada domingo como era antes. Y eso habla bien de una gestión dirigida hacia rescatar ese espacio de esparcimiento. Y que haya, sobre todo, convivencia, armonía entre ciudadanos. Tenemos que ir. Mira, ¿qué percibíamos nosotros ayer en Salcedo? Cómo la sociedad salcedense se integraba a su actividad. Y el escenario no era el parque ni un recinto. Era el barrio. Las casas, durante estos cuatro días, la gente que vive ahí en esas casas, tiene que levantarse y cruzar, irse a trabajar con una caseta al lado de la puerta o en su galería. Y la casa decorada también. Todo integrado. Mira. Eso es posible. Yo pienso que hay una parte que debe ser resaltada en esto y que están en las imágenes que ya han traído. Y es la presencia de la familia en el parque. Sí, sí. Más importante que cualquier otra cosa es que la familia tenga un lugar para recrearse. Un espacio. Sí, seguro. De forma segura, de forma gratuita. Segundo, es importante porque saca al ser humano de la realidad virtual en la que se vive. Eso es calidad de vida. Correctamente. Nosotros estábamos viviendo pegados de un computador o de un teléfono y prácticamente dejamos de vernos en la cara, de compartir, de sentir la expresión de Dios. Entonces pienso que en eso está la principal importancia de eso y eso es lo que hay que incentivar, que la gente se vea en la cara, que vaya y comparte sus problemas, sus aspiraciones, sus deseos, sus frustraciones. Porque en la forma en que nos integremos, en la manera en que nosotros podamos compartir de tú a tú, cara a cara, nuestras vivencias, nuestras preocupaciones diarias, yo pienso que tenemos más posibilidades de transformar la cosa que detrás de un computador o de un teléfono. Muy bien. Vamos nosotros en este momento al tema central. A propósito, debemos de recordar que hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, hemos estado a lo largo del espacio hablando sobre este tema y en este momento vamos a arrojar algunos datos para escuchar las opiniones de todo el panel y de los amigos televidentes, por supuesto. Bueno decir, Carolina, que lo de la No Violencia contra la Mujer fue una decisión tomada por la ONU a propósito del asesinato de la Gemana Mirabal, ocurrido aquí en la réplica dominicana, y que es una celebración internacional. Sí. Aunque, lo que me preocupa es la invisibilización de otras cosas que trae esto de la No Violencia contra la Mujer, y ya tendremos ocasión de chequear eso ahora. Muy bien. Vamos a presentar algunos datos y en base a eso también podemos hacer otros comentarios. Según los datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República en la semana pasada, anuncia y presenta como un logro el descenso de un 25% el número de feminicidios en lo que va de año, lo que mantiene la tendencia a bajar o en baja, registrada el año pasado y que convertiría al 2019 en el mejor de los últimos 14 años. Entre 2005 y noviembre del 2019, la Procuraduría General de la República contabiliza 1.295 feminicidios. En 15 años. Pero estos números distan o se distancian ampliamente de los que publica la Cepal, que en un periodo menor, entre 2010 y 2019, ha sumado 1.795 mujeres asesinadas en la República Dominicana. ¿Tú sabes qué te dice esto? Estos son esfuerzos por erradicar este mal que está siendo orientado, o sea, a ocultarlo. Busca la Procuraduría con estos datos. ¿Tú sabes qué está diciendo esto? Que ellos tienen la Procuraduría como una estrategia, ocultar datos. Ocultar datos, entonces en los tiempos modernos, con tantos organismos nacionales e internacionales que dan seguimiento, es imposible. Lo primero para poder corregir algo es aceptar la realidad, lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Y este tema no debe politizarse por ninguna razones, pero como ciudadano debemos de exigirle a nuestros gobernantes políticas públicas que vayan encaminadas a corregir este mal. Y este gobierno ha sido irresponsable, y los gobiernos anteriores también han sido irresponsables con la misma mujer, con la misma situación social que se da. No se puede seguir desde un estrado, o desde un púlpito, o desde un podio, tratando de ocultar lo que está sucediendo. Entonces, esto, o sea, nosotros tenemos una realidad, al igual que otros países de América Latina y toda la región, en lo que tiene que ver con la muerte de mujeres. Tenemos a una procuraduría que te dice que han disminuido. Tenemos a un organismo internacional que en menos años, en comparación a los datos que presenta, es mucho mayor. Fíjate el esfuerzo que ellos imprimen en decir que han disminuido, como si eso fuera una gran cosa. Porque una sola mujer que muera por estas causas simplemente no justifica nada de eso. Entre todos tenemos que hacer que esto no siga sucediendo. Y lo primero es que hay que ver qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana, en el seno de la sociedad dominicana. Esto es un problema totalmente grave y envuelve muchas variables. Todas esas variables hay que evaluarlas, hay que estudiarlas y hay que buscar correctivo a cada una de ellas. Mira, con relación a eso, yo tengo una posición muy particular, porque yo he entendido que se ha tomado el tema por donde no es según mi perspectiva, ¿verdad? Se habla de feminicidio. Y yo, incluso cuando vinieron aquí una psicóloga de la UAS, hablaba de pasionicidios. ¿Y por qué? Porque hablamos de feminicidio que es cuando el hombre mata a la mujer. Pero aquí estamos hablando específicamente, y eso lo podemos, y si lo investigaran realmente, y vieran un resultado de las investigaciones, se dieran cuenta que son muertes pasionales. No es verdad que el hombre está matando a la mujer por ser mujer. La está matando porque existe entre ellos una relación pasional. Y el hombre, cuando ve, por ejemplo, que esa relación se ve afectada por cualquier razón, ¿verdad? Ve que se va a acabar, entonces decide matarla. ¿Por qué? Por esa cultura de dominación y de supremacía del hombre, en este caso del hombre sobre la mujer, es como esa cultura de posesión que tiene el hombre, que es algo que nosotros llamamos machismo. Entonces, si nosotros no trabajamos con esa parte, no vamos a poder identificar realmente el problema. ¿Qué yo entiendo? Que los hombres que han, por ejemplo, matado a sus mujeres, pero no solamente los hombres, sino también las mujeres, y también homosexuales, son depresivos. Si realmente se investigaran, nos diéramos cuenta que la mayoría de hombres y de mujeres que cometen este tipo de crimen, son depresivos, son autoritarios, son controladores, y son posesivos e inseguros. Sí. Y por eso cometen esto. ¿Sabe por qué? Porque es que tienen bajo autoestima. Y entonces esto lo lleva a cometer este tipo de hechos. Yo conozco un caso, de manera particular, de una amiga, que cuando nosotros le invitábamos a salir, ella le decía a su pareja, ¿tú sabes a qué le decía a la pareja? No, yo no voy, vete tú. ¿Tú sabes lo que hacía su pareja? Que se aparecía en el lugar, escondido. O sea, uno lo veía. Significa que la estaba acechando. Si por casualidad de la vida, esa muchacha, por ejemplo, estuviese en una fiesta bailando con un hombre, ahí se iba a cometer una muerte, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Qué fácil es identificar a esa persona. Porque tú estás viendo que es un hombre posesivo, y por tanto es inseguro porque la está persiguiendo. O sea, ni siquiera la acompañó y quiso ir directamente por detrás para ver qué ella estaba haciendo. Y eso es un indicativo de lo que son los hombres. Escúchame, Fulvio, porque también hay una parte que se está olvidando, y es en el caso, por ejemplo, de la muerte de los homosexuales, que son hombres que lo han matado. Por ejemplo, aquí yo tengo un listado, y escúchame que me extienda. Wander Alexander, en el 2017, de 22 años, muerto. Luigi Montolio, eso fue en Santiago. Luigi Montolio, de 20 años, homosexual, muerto en Bonao, apuñaladas. Aneu de Colón Bautista, alia Lapucci, aquí en San Francisco de Macorís, muerto también a tiros, ya se le dieron ocho disparos aquí. Ciro Francisco Bello, alias Dani, muerto de martillazo, en Cenoví, aquí en San Francisco de Macorís. Anthony C. Damarzi, de 13 años, estrangulado en Santo Domingo. Una pregunta. Efraín Contreras, de 42. Eso responde a temas. Eso responde a temas. Eso responde a temas pasionales. Sí, todos responden a temas pasionales. Entonces, es donde yo entiendo que debemos focalizar las investigaciones. Mira. Si tú te fijas, a ningún homosexual lo matan por ser homosexual, ni a ninguna mujer lo matan por ser mujer. La matan porque hay una relación entre ellos. Y ellos están reaccionando. Lo que es común es una relación precaria que surge desde el noviazgo. Los rasgos de quién y cómo se comportan. Y nosotros los hombres tenemos una facilidad de convencimiento. Y yo veía una parte de una propuesta que hace alguien, y lo estoy buscando porque eran unos detalles y ha entrado mucho mensaje. Y decía, no remedie, en uno de los aspectos que, como consejo, no busques remedio a la violencia en per se, en el contexto de una pareja, que es violento, viene la reconciliación y no obstante haber reconciliación en ese instante. Hay otro acto que lo convierte en violento. Y eso es recurrente. La alternativa de la asistencia psicológica para ambos, porque dice que se entregan a un y se convierte en costumbre. Ella teme dejarlo. Él no deja que ella lo deje. Por eso decía al principio que es un tema que tiene muchas variables, muchas aristas. Y una de las cosas son las manifestaciones violentas, casi imperceptibles, que se dan en esa relación. A veces el hombre, otras veces la mujer. Y estuve leyendo una profesional de la conducta humana norteamericana, que ahora no recuerdo el nombre. Que cuando hay una relación afectiva y una relación de sexo, en el momento incito, uno se siente dueño del otro. Y ahí se dan rienda suelta a ese espacio de adueñarse o de apropiarse, inclusive hasta con mandatos y cosas que se dan, ¿verdad? ¿Qué sucede? La mayoría de los hombres no saben concluir ahí y continúan con eso, fuera de ese espacio de expresión que se da en ese momento. Entonces, ahí viene Sócrates. Las manifestaciones perceptibles que se dan de violencia y que la mujer no lo detiene a tiempo. O el hombre no se detiene a tiempo. Miren, dentro del periodo de análisis de estos casos de feminicidio, y como una manifestación del sesgo con que está siendo enfocado, se ha establecido que se han sido asesinadas 1.700 mujeres, más o menos, en promedio, tomando en consideración el dato que da la Procuraduría, el dato que da la Cepal y datos que dan otras organizaciones privadas. Durante ese mismo periodo, mataron en República Dominicana 19.000 jóvenes menores de 24 años. Todos muertos por hombres. Sí. O sea, el principal victimario del hombre es el hombre. ¿Y tú sabes cuánto aborto es? Es la mujer. Entonces, lo que quiero decir es que si lo seguimos enfocando con el tema de que es violencia contra la mujer, violencia contra la mujer, violencia contra la mujer, el hombre es violento contra todo el mundo. Claro. Y el hombre mata más hombres que mujeres. Incluso el hombre es violento contra la civilización. Estoy diciendo que mató 19.000 jóvenes menores de 24 años. Hombre. Y en ese mismo periodo. Por violencia. Claro. Por diferentes casos de violencia. Y cerca de un millón de abortos en ese periodo. Entonces, el asunto es enfocar las cosas y no darle ese cego. Además, esa reiteración. Qué machismo, qué patriarcal, qué sé yo. Qué bueno, pero si hay un machismo, hay un machismo contra los mismos hombres. Sí, sí, claro. Porque los hombres son las principales víctimas de violencia de la sociedad. O sea, hay que cambiar el enfoque. Tenemos que buscar una manera diferente de dónde ver esto y buscar las soluciones. Nunca, nunca van a dejar de ocurrir muertes. Nunca. Mira, estos casos que tú citas de violencia entre los hombres en la sociedad, que son muchísimo más elevados que los casos de violencia contra la mujer, tienen aspectos diferentes. Vamos a decir, te mato por el parqueo, porque te debo el dinero, porque me quitaste el puesto y este tipo de cosas. En el caso de la violencia contra la mujer o contra el feminicidio o contra lo que tiene que ver, o sea, con lo que tiene que ver con quitarle la vida a una mujer. Es muy específico. Y las condiciones siempre son las mismas, en el sentido de que te mato porque no quieres estar conmigo o porque me dejaste. En esa violencia social a la que Sócrates se refiere son por diferentes casos, que al final es violencia. Pero en el caso de la mujer es te mato porque no quieres estar conmigo. Y ahí podría entrar lo que dice ella ya. Sí, la parte de que es una parte pasional. Sí, entonces, en ese sentido quiero mostrar esta implementación que para el 2017 la Procuraduría General de la República inició para lograr de alguna forma disminuir y aportar a que los casos de violencia contra la mujer bajaran. Esto fue en el 2017. Hasta ahora no conocemos otras políticas que se hayan implementado. Cuatro aspectos fundamentales de esta iniciativa. El Plan Nacional contra la Violencia de Género. Hace dos años que se lanzó. Acciones de prevención y persecución. Se están haciendo estas acciones de prevención a través de las casas de acogida, visitando las comunidades. Se está haciendo este trabajo. La gente que no escriba, si en sus barrios la Procuraduría está llegando. Régimen de consecuencias. ¿Cuál es el régimen de consecuencias para los feminicidas? Hay un régimen de consecuencias real cuando tenemos pueblos, como San Pedro fue, donde, vamos a decir, podría ser un caso aislado, es un pueblo, pero tenemos que ese régimen de consecuencias, tanto para los feminicidas y para quienes son los entes reguladores para disminuir la violencia de género, son participantes. El régimen de consecuencias existe, como existe para todos y en todas partes. La justicia falla, el problema es que se quiere magnificar cuando falla con relación a una gente. Ahí es que estamos llevando la cosa mal, porque estamos creando un sesgo. Pensábamos que cuando la justicia falla con relación a un asunto de una mujer, ya está fallando para todo. Entonces pide sangre B positiva para una mujer que fue apuñalada 16 veces por su pareja. Oye, sí. En el barrio Libertad, perteneciente al municipio de Nagua, esta información a través de la página de Antena 7 y que es parte de lo que está pasando. Y otro de los dos puntos que para el 2017 implementó en este plan para evitar lo que tiene que ver con el feminicidio, lo de la entrega de las citaciones que antes era la mujer que lo tenía que hacer, ya no. Ahí ustedes podrían corregir. Y una línea abierta 24 horas para... La sangre B positiva. Pero es en agua. En agua, sí. Y nosotros nos ven. Antonio Yapur Eder es el hospital. A propósito de violencia. Antonio Yapur. Lírico, por eso yo lo mencionaba temprano aquí hoy, que no era promoviendo su música, sino el cantante urbano lírico estuvo preso en San Francisco de Macorís. ¿Por qué razón? Supuestamente, pues yo lo vi en violencia de género. Pero, fíjense, yo quisiera saber, y a la Procuraduría que nos explique, por qué él estaba preso aquí y por qué salió libre de ahí mismo. Porque supongo que si lo llevaron preso, tuvo que ser por alguna acción en la cual a él se la presó y entonces salió libre de ahí mismo. Porque entonces para una cosa sí y para la otra no. ¿Por qué liberaron a Lírico? Primero, ¿por qué cayó preso? Supuestamente fue por violencia, porque yo lo vi creo que en violencia de género. Y entonces, ¿por qué salió de ahí? Bueno, había que investigar eso. Sin ir frente a un juez. Que son de las cositas que uno quisiera investigar y que la Procuraduría, a propósito de la violencia, le explique a este pueblo. A los muchachos de prensa que por favor vayan e investiguen ese caso. ¿Por qué él salió libre directamente sin ir a presencia de un juez? Muy bien, pues nosotros vamos a ir a una breve pausa y cuando retornemos vamos a conectar con WhatsApp y todos los mensajes que ustedes nos han estado enviando. Vamos a la pausa. Oye, aquí no hay que reunirte. Continuamos en su espacio de mañana. En este momento vamos a conectar con los amigos de WhatsApp que nos han enviado sus mensajes. Vamos a ver. Ok, tenemos a Marisol Monegro que nos dice, con relación a lo del Parque Duarte, ¿pueden bajarle un poquito la música? Buen día para todos. Con relación a la pregunta del día, creo que hay que empezar con la educación en el hogar. Con relación al Parque Duarte, eso lo que indica es que cuando se quiere, se puede. Aquí lo que falta es voluntad para hacer las cosas. Eso se llaman habilidades motoras. Adalgisa Reynoso en el Ensanche Duarte nos dice, te felicito, Yardyán, debe de educarlo a ambos porque no es protección de la mujer, es a los dos. Hay muchos hombres maltratados, pero sienten vergüenza de ir a poner una denuncia. Sí, es verdad. Bueno. Sí, es verdad. Inés Agustina dice, muy buenos días, muy importante. El tema, mi opinión es que los hombres son muy machistas y piensan que la mujer es objeto de ellos. También hay formas en valores y que se formen en valores y que nuestras niñas se están perdiendo, se están perdiendo sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que es un matrimonio. Es un tema demasiado profundo, con muchas aristas, donde también es un tema donde la gente se identifica y tiene esas hebras que tienen que ver con conexión, de que la gente se siente mal con lo que está aconteciendo. Sí, recordamos, hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ni una más. Porque debe ser la no violencia contra el ser humano, contra la persona. Se celebra el Día del Hombre también. Porque aquí, como le dije, yo tengo un listado de muchísimos homosexuales que han asesinado en la República Dominicana. Míralo ahí. Ahí hay como 10 de 2018 para acá que han asesinado y que nadie lo ha salido a defender y son seres humanos también. Entonces, la no violencia debe ser no solamente para la mujer, debe ser contra el hombre y contra todo el mundo. Porque aquí no podemos focalizarla y no podemos seguir focalizando. Atención a las mujeres. Un hombre depresivo, usted sabe, y los vecinos saben, y sus hermanos saben. Un hombre depresivo, autoritario, controlador, posesivo e inseguro. ¿Me oyó? Depresivo, depresivo, autoritario, controlador, posesivo e inseguro. Es un alto potencial de muerte pasional. Muy bien. Muchísimas gracias a nosotros mañana. Nos vemos en otra entrega más. Buenos días. Buenos días a todos. El que la deja ahí a la fiesta y después se la aparece a ver con quién está usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!